Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por vuestra asistencia, porque os explico un poco cuál es la idea del curso. Será un curso de dos horas, dos horas y media, ya veremos un poquitín de lo que vosotros aguantéis. El curso es un curso de hora y media un poco larga de teoría y luego los que tengáis cámara, los que hayáis traído cámara, porque si os habéis fijado ponía curso teórico práctico, la idea es que los que tengáis cámara, si queréis, saldremos un momento a Plaza Cataluña y os diré tres tipos de foto para hacer. Está claro que si hay mucha gente no podremos estar uno por uno, saldremos dos personas, ¿vale? Pep, compañero y yo, saldremos con vosotros a Plaza Cataluña, nos pondremos en medio de la plaza y todas las dudas que vayáis teniendo a la hora de hacer fotos, pues nos las vais preguntando. Dudas habrá, porque cuando salgamos será de noche, ¿vale? Por lo tanto, digamos que algún problemilla, alguna cuestión vamos a tener, ¿vale? Falta de luz, la que queráis. Y haremos, la idea es que hagáis tres fotos. Tres fotos que simplemente cuando terminemos, que estaremos media hora en la calle solo, volveremos aquí y volveremos a tener una media horita para discutir la jugada, no para descargar imágenes y discutirlas. Es de lógica que el tiempo sería imposible hacer esto, ¿vale? Pero sí, un poquitín, ¿qué problemas habéis encontrado? Sí, los luminos, ahí, no había luz, vale, liso. ¿Qué velocidades os daba? ¿Vale? Serán tres pequeños ejercicios que pueden parecer muy tontos, pero que obligarán a pensar un poco a la hora de hacer la foto. Pepe y yo estaremos encantados de salir a la calle con vosotros y jugar un poco a ver cómo salen esas fotografías, ¿de acuerdo? Para los que no me conozcáis, yo pues estoy aquí en la empresa en Casanova, me llamo Tony Vila, algunos tal vez me conocéis, mucha gente no, y soy la persona que lleva el departamento de formación. Entre ellos, pues me toca hacer algunos cursos de, como este que estoy haciendo algunas cosas de digital en blanco y negro, bueno, tengo la responsabilidad además de llevar el departamento con varios cursos para que esto funcione bien. El Photo Week, yo soy simplemente un peón más porque ha habido gente de aquí, María José, Pep y mucha otra gente que son los que han llevado a cabo toda esta locura un poco del Photo Week, ¿vale? Comenzamos y así intentaremos ir un poco por trabajo, ¿vale? Un poco rápido. Tipos de cámaras, pues no hay duda. Cámaras compactas, cámaras Bridge, ¿vale? Se llaman cámaras Bridge las que son un puente de una cámara compacta y una cámara reflex. Si os fijáis incluso el aspecto es un poco de cámara reflex. La diferencia básica, más importante, que es una cámara compacta, que no tenemos objetivos intercambiables en una cámara Bridge, pero ya tienen prestaciones, no diré profesionales, pero sí muy avanzadas. Tenemos las cámaras sin espejo, las que llamamos mirrorless. Cámaras que de aspecto pueden parecer cámaras compactas, pero que ya tenemos objetivos intercambiables. Este tipo de cámaras cada vez están cogiendo un poco más de fuerza, no reemplazan a las cámaras reflex de gamas más altas, de momento no en todo caso, pero sí que ya comienzan a hurgar en el terreno de las cámaras reflex básicas o de algunas cámaras Bridge, ¿vale? Porque es bastante compacto y además tengo la opción de objetivos intercambiables. Algunos de ellos de calidades muy altas. Hay cámaras estas con objetivo por 700 euros y hay cámaras estas con objetivo por 2.500 euros. O sea que hay diferentes gamas. Finalmente tenemos las cámaras reflex, ¿vale? Reflex del nombre proviene del hecho de que tiene un espejo que refleja la luz. Hasta no hace mucho tiempo el problema que teníamos en las cámaras, los que tenemos más de 25 años esto lo recordamos, aquí puede haber mucha juventud que tal vez no, pero antes teníamos un tipo de cámaras en las cuales nosotros mirábamos por un visor óptico y la cámara y el objetivo estaba en otro sitio, ¿vale? Teníamos el objetivo aquí y el visor óptico aquí arriba. Esto generaba un problema que se llamaba error de paralaje, que significa que nosotros mirábamos por un sitio y el objetivo miraba por otro. De forma tal que si me acercaba mucho a una persona y le quería hacer una foto, yo lo miraba perfectamente, pero el objetivo lo estaba viendo desde otro punto de vista. ¿Qué pasaba? Cortábamos cabezas, salía el dedo delante del objetivo. ¿Por qué? Porque yo estoy mirando por otro sitio, ¿cómo me voy a enterar si está el dedo delante? Y cuando poníamos la cámara en vertical nos pasaba la correa por delante del objetivo y no nos enterábamos. El reflex esto lo evitó totalmente. ¿Por qué? Porque el concepto de reflex es que la luz que entra a través del objetivo refleja en un espejo, va un prisma y del prisma va mi ojo. Por lo tanto, estoy viendo lo que ve el objetivo, ya sea un angular, un teleobjetivo, lo que sea, estoy viendo lo mismo que ve el objetivo. ¿De acuerdo? Esto fue un cambio radical. Un consejo para los que tenéis cámara reflex. Esto no afecta a las bridge, no afecta a mi errorless, no afecta a las compactas, pero sí afecta a las reflex. En las últimas páginas de ese manual de instrucciones tan simpático que todos tenemos con nuestra cámara, veréis que en las últimas páginas pone especificaciones técnicas. Dentro de especificaciones técnicas que las hay para dar y para vender, hay una que pone visor y dentro de las especificaciones que pone visor os dice tanto por ciento de cobertura. Eso es importante porque si os pone 100% estamos tranquilos. Pues si os pone 95%, 96%, 97% significa que no estamos viendo por el visor el 100% de lo que me saldrá en la foto. Entonces en la foto me sale ese palo que yo no había visto y el codo de alguien que no había visto. ¿Por qué? Porque por el visor me está recortando parte de la imagen. Si el visor me pone cobertura 100%, no hay ese problema. Pero si me pone menos de un 100%, quiere decir que en la foto va a salir un poco más de imagen que la que estoy viendo por el visor. Tipos de objetivos, dos grandes grupos. Objetivos fijos, zooms. Un objetivo fijo me da una angularidad fija y seré yo quien me voy a tener que mover para lograr el encuadre que quiero. Los zooms, no. Los zooms muevo un anillo y con este anillo lo que hago es alejaros o acercaros. Es más práctico. Normalmente a nivel profesional todavía hay una cierta tendencia a los objetivos fijos y no zooms porque acostumbran a ser más luminosos, acostumbran a dar un plus más de calidad, pero muchísimos aficionados, incluso aficionados avanzados y algunos profesionales también utilizan zooms. Es como más práctico. Tanto dentro del objetivo fijo como del zoom, tenemos unas subcategorías. Una serían las que estáis viendo aquí, las tres. Los angulares, los normales, los teleobjetivos. ¿Bien? Angular sería cualquier objetivo que por su ángulo de cobertura tenemos mucho o... Hay angulares, supergranangulares, extragranangulares, que serían para coger grupos de personas, fotos de paisaje, foto de arquitectura, foto urbana, foto de viaje. Son tipo de objetivos... Los angulares se utilizan muchísimo. ¿Teleobjetivo qué es? Pues simplemente lo que me va a acercar algo, ¿no? Quiero... A mí me gusta fotografiar detalles. Fantástico. No, no, no. Yo me gustan los pajaritos y los animales. O para robar fotos. ¿Vale? Ahí ya sabéis que hay sitios donde levantar la cámara y apuntar a alguien que puede mosquear. Bueno, a mí me mosquearía. Si camino por la calle y alguien me apunta con una cámara, pues no me termina de gustar. Hay países en los cuales esto puede ser más complicado. Tan solo no les gusta, sino que tal vez nos estamos buscando un poco de follón. ¿Vale? Entonces, sirve un poco para robar fotos. Reencuadramos lo que queremos, disparamos y nos hacemos los locos. Y hemos acercado un personaje o algo interesante hacia nosotros. O porque nos gusta fotografiar detalles o porque me encanta el retrato, etcétera, etcétera, utilizaremos más el teleobjetivo que el angular. El angular ya veréis que ahí tiene un defecto que hay que tener en cuenta, que ahora os diré. La posición normal sería más o menos la que mirando por cámara o sin mirar por cámara ni os estoy alejando ni os estoy acercando. Es lo que se acerca un poco más a la visión óptima del ojo. Ojo con esto porque hay gente y dice, es el ángulo que tenemos nosotros de visión. No, eso no es correcto. El ángulo de visión, tenemos un ángulo de visión brutal de visión periférica. Yo noto que hay algo aquí, noto que hay algo aquí. Pasa que mi ángulo óptimo es más cerrado. El normal se acercaría un poco más a este ángulo un poco más cerrado que yo tendría de mi vista. Un detalle a tener en cuenta con los objetivos. ¿Vale? Esto está hecho con un angular la foto de la izquierda. Esta está hecha más o menos con un normal y la de la derecha está hecha con un teleobjetivo. ¿Veis la distorsión? Está deformada la primera foto solo porque hemos utilizado un angular. La segunda foto está algo mejor pero el teleobjetivo siempre nos dará una proyección, unas proporciones más adecuadas. Y cuando hablamos de personaje, lo mismo, si os fijáis en la primera foto de arriba, el personaje, el brazo que tiene, puede que esté cachas, pero no tanto. ¿Vale? En cambio, en la foto de abajo, la proporción es más correcta. Esto también lo digo porque en grandes angulares, ojo a la gente que ponéis en los extremos de la foto. Porque la gente que pongáis en los extremos de la foto, los vais a hacer crecer 20 o 30 kilos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el angular en medio os aleja, pero en los extremos os estira. Es que no salgo yo bien en las fotos. No me gusto. Hombre, es que te han metido justo en la derecha o en la izquierda del encuadre y te has quedado pues como apepinado. ¿Vale? Esto sucede. Por tanto, en los angulares, ojo con la gente que ponéis en los extremos. Y más si el angular es extremo. ¿Vale? Si el angular es muy forzado. Porque esta distorsión aumenta significativamente. Vamos a ver. Intentar resumir todo un curso de estas en tan poco tiempo es un poco difícil. Pero hay un ABC fotográfico que tendríamos que, yo siempre digo, tener grabado a fuego en la cabeza. El ABC fotográfico del obturador, que son las velocidades de mi cámara, el diafragma o apertura, abertura, y el ISO, la sensibilidad. Estos tres factores. Cuando nosotros tenemos la cámara que tengáis, sea la que sea la que tengáis de cámara, tiene un sistema que mide la luz. Un fotómetro. ¿Vale? ¿Qué hace el fotómetro? ¿Por qué mide la luz? Mide la luz porque el sensor, que es el señor que va a recibir la luz, antes era la película y ahora es un sensor electrónico, que va a recibir la luz, tiene que recibir siempre la misma cantidad de luz. Por lo tanto, el fotómetro, ¿qué hace? Analiza la cantidad de luz que hay. Si ve que hay mucha, va a dar unas instrucciones a dos mecanismos electromecánicos, que son el obturador y el diafragma. El obturador, os lo tenéis que imaginar como una compuerta que abre y cierra. Y el diafragma es como un iris. ¿Vale? Más abierto, más cerrado. El fotómetro, cuando ve la luz, da unas indicaciones a dos mecanismos para que regulen ese paso de la luz hasta el sensor. A priori, es muy simple, ¿no? Es como una presa, ¿no? Hay mucha agua, pues hay que decir que pase más, que pase menos agua. Vamos a regular el fluido, el paso de luz hacia un sensor, porque el sensor es muy señorito y siempre quiere la misma cantidad de luz. Es que si hay mucha, me quemo, dice el sensor. Es que hay poca, no veo. ¿Vale? Pues necesito unos mecanismos que regulen ese paso de luz hasta el sensor. Olvidaros, porque ya sé que alguien está pensando, depende, si trabajo en automático, porque en prioridad, porque en manual, olvidaros de eso ahora, ya llegaremos a eso. Estamos hablando de una cosa conceptual. Algo mide la luz y para que llegue la correcta, da unas instrucciones a dos mecanismos. Punto. Lo que ya veremos que pase, sé si trabajo en automático o no trabajo en automático, pero la regla es esa. El obturador, os lo podéis imaginar de muchas maneras, ¿vale? La gran mayoría, muchísimas cámaras, el obturador, es un obturador de cortinilla. Imaginarlo como una compuerta que abre y cierra. Esta compuerta, cuando abre, pasa el flujo de luz, cuando cierra, no pasa nada. ¿De acuerdo? Esa es la situación. Y tenemos varias velocidades. Este obturador está compuerta porque hay poca luz, va a estar más rato abierta para dejar paso de luz. Y cuando hay muchísima luz, cuando hay mucha luz, va a hacer clac, clac, en un momento para que pase poca luz, para que no quememos la foto. Esto de las velocidades hay que tenerlo aquí, porque si no, las fotos no nos pueden quedar mal. Todos, todos... Yo generalizo, ¿eh? En estas cosas. Yo no digo que vosotros lo hagáis bien o mal, ¿eh? Yo generalizo. Pero muchísimas personas, cuando hacen fotos, a veces les digo, ¿y a qué velocidad disparabas? Ah, no sé, tú. Eso es la cámara, para mí, ¿qué me dices? Hombre, ¿qué te digo? Pues que te ha podido quedar la foto movida. Simplemente. Si disparamos a velocidades lentas, la foto nos quedará movida, porque el tema se mueve o porque mi pulso se mueve. Un 30 de segundo, cuando trabajamos sobre todo en normal y en angular, en normal y en angular, un 30 de segundo es un poco esa frontera en la que ya tengo que tener mucho cuidado. A un 30 de segundo hay que aguantar la respiración y disparar suave. Eso de ir caminando y decir, ¡qué guapo! ¡Qué chulo! ¡Hostia! Yo cuando lo veo, tengo deformación profesional. Cuando lo veo, me duele el estómago. Porque ni miras el encuadre, ni sabes a qué velocidad estás disparando. Es que tengo una cámara que no... Es que no es bueno, no es profesional. Hombre, no es profesional. Es que no está bien la foto porque has disparado a velocidades lentas y las fotos te han quedado movidas. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. El 30 de segundo es un poco la frontera. Esto es relativo, ¿eh? Porque si tengo un teleobjetivo, mi frontera ya no es un 30 de segundo. Mi frontera tal vez sea un 125, un 250, un 500 de segundo en función del teleobjetivo. ¿Por qué? Porque el teleobjetivo vibra más. Hay gente que a veces te dice, oye, pues yo hago fotos a medio segundo y un segundo, perfectas, ¿eh? Siempre les digo, patenta el pulso, macho. Por eso tiene mercado, ¿eh? Por favor. A un segundo las fotos te han quedado bien. Bueno, un día has sonado la campana y has tenido suerte. Pero no es lo normal. Lo normal es que a un octavo y un quince ya tengamos problemas. Los que tenéis cámaras no reflex tenéis menos problemas. Porque no hay el repiqueteo del espejo cada vez que dispara la foto. Se nota, puedes ganar una velocidad perfectamente. Si tenemos estabilizador, también eso nos ayuda. Pero no dudemos de que si podemos disparar a velocidades un poco más rápidas, iremos mucho más tranquilos e iremos mejor. ¿De acuerdo? Vamos a ver unos ejemplos. Mirad, la foto de la izquierda, la foto de la izquierda. Yo podría decir, no, es que lo he hecho así, porque a mí me gusta esta abstracción de la foto. Bueno, mira, para gustos los colores. La foto de la derecha, tal vez no lo veis bien, pero está ligeramente movida. ¿Vale? Aquí no cuela de... Es que lo he hecho para dar un poco de dinamismo a la foto, para... A ver, estás colado. No vale. Esa foto está movida. Esto está movida. Esto es foto de papelera. Esto está en una foto congelada. ¿Vale? Me gustan las velocidades lentas para disparar. Aguanto. Entonces puedo intentar hacer esto. Si a mí me gustan las fotos que estén movidas. Pero esto es una intención. Que hay dos cosas, ¿eh? Aquí hay una intención y un trípode, ¿eh? Reclaremos eso. Esto es una foto hecha a cuatro segundos de exposición. Si a un segundo hay que patentar el pulso, imaginaos a cuatro segundos. ¿Se necesita un trípode? Sí o sí. Por tanto, el tema de velocidades, hay intencionalidad a veces. Siempre pongo el ejemplo de Francesc Catalarroca, que es un fotógrafo que ha hecho, hizo, y está fallecido. Hizo muchos libros. Hizo uno de... A mí es un tema que personalmente no me gusta, que es el toreo. Pero hay un libro de toreo que es para sacarse el sombrero. Hacía fotos, algunas claramente movidas. Y tú veías el torero movido y las astas del toro movidas. Eso era una película. No era una foto. Tenía dinamismo. Pero el momento que tú enseñas una foto de algo ligeramente movido, que lo hemos hecho con intención. Nos hemos colado, eso hemos utilizado, una velocidad inadecuada. Bien, esto sería otro ejemplo. ¿Os habéis fijado en el tema de las velocidades? Aquí os pongo que hay cámaras que llegan a un 8000 avos de segundo, como velocidad ultra rápida, y algunas cámaras llegan hasta 30 segundos de exposición. A partir de 30 segundos prácticamente todas las cámaras ya no saben medir la luz. Ya no son, el fotómetro ya no se aclara. ¿Qué significa? Que este señor que ha hecho esta foto, la ha hecho a tres minutos de exposición. ¿Cómo lo sabía? Es que no tenía ni idea. Puso un tripo y dijo, bueno, a ver, un minuto. Cable de disparo, ¿eh? No un minuto apretando el botón, ¿vale? Cable de disparo. Y reloj. Uy, está oscura. Dos minutos. Está oscura. Tres minutos. Ah, me gusta más. Cuatro minutos. No. La mejor es la de tres minutos. Prueba-error. Porque el fotómetro no lo mide. Somos nosotros quienes decidimos. Es como en astrofotografía, foto nocturna, etcétera. En los cuales hay unos parámetros que la experiencia te enseña, pero que los hacemos siempre por prueba-error. Fotografía rápida, un 800 de segundo. Esta foto tiene truco técnico, no truco de retoque. Truco técnico. Truco técnico es que a un 800 de segundo tú no pillas un bicho así. Yo siempre pongo los mismos ejemplos que creo que son bastante representativos. O sea, a nadie se le ocurriría ir a la recta de Montmeló en una carrera de Fórmula 1, ponerse allí y decirle al colega, cuando venga el Alonso me avisas. Ya viene. ¿Dónde está, hombre? Tres kilómetros. Ya te ha pasado hace horas. ¿Qué hacen? Barrido. Ráfaga y barrido. Y buscan la foto. Aquí es lo mismo. ¿Cómo sabemos que hay un barrido? Mirad la hierba. Está así, está horizontal. Porque cuando hacemos un barrido, a priori, el objeto principal no se mueve. Porque lo estoy siguiendo donde está, al mismo sitio. Si lo estoy siguiendo, ¿qué se mueve? El fondo. Cuando yo hago esto, os habéis movido vosotros, no el objeto. El objeto lo estoy siguiendo. Un 2.500 de segundo. En fotografía deportiva se utilizan velocidades muy rápidas para intentar pillar exactamente el momento. A mí me puede interesar una foto lenta, un poco más movida, porque he ido a un ballet y quiero ver los movimientos de la gente. Puedo hacer fotos movidas porque me voy a la patum de verga y la gente está saltando allí con fuego y quiero hacer abstracciones, bla, 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 bla. Pero hay casos en los cuales me interesa clavar la foto. Y en tema de fotografía deportiva sobre todo. ¿Eh? Diafragma. Es un iris. Es el segundo en discordia. Primero tenemos las velocidades que abren, dejan pasar luz y cierran. Aquí se acabó. Y luego tenemos un diafragma. Habitualmente el obturador, el obturador está en el cuerpo de cámara y el diafragma está en el objetivo. Eso es lo habitual. Y algún tipo de cámaras que lo tenían todo junto. Es igual. Lo normal es que el obturador esté en cuerpo, diafragma en objetivo. Eso es lo normal. Y el diafragma no es nada más que eso. Que un iris en 16 de diafragma entra menos luz que en un 2 de diafragma que está más abierto. El sistema cuando calcula el sistema, el fotómetro, analiza eso y da una orden determinada al diafragma. Si hay mucha luz dice, oye, cierra. Es que hay mucha luz. La foto va a quedar quemada. Hay poca luz. Y dice, oye, diafragma, señor, abra. Que si no, no va a entrar luz. Que hay poca luz. Lo que sucede es que el diafragma, así como las velocidades, puede obtener una doble, estoy obteniendo una doble función. Por un paso me regula el paso de la luz, pero por el otro, me congela o no los movimientos. El diafragma no tan solo regula el paso de la luz, sino que me ayuda a controlar la profundidad de campo. Profundidad de campo. Para no entrar, fijaros que he metido la directa y estoy largando muy mucho para que, para no entretenerlos demasiado. Pero intentaré explicarlo un poco, un sistema rápido. La profundidad de campo básicamente es lo siguiente. Si yo enfoco la cuarta fila de aquí, la cuarta fila, ¿qué garantía tengo de que la gente de atrás y los de delante van a quedar enfocados? De momento ninguna garantía. Si enfocado la cuarta fila, ¿por qué tienen que quedar enfocados aquí y detrás? ¿Cómo lo voy a lograr? Cerrando el diafragma. Hay más sistemas para controlar la profundidad de campo. La angularidad o no, la distancia del fotógrafo o el objeto, no nos vamos a complicar. De momento uno de los más importantes factores es el diafragma, que esté más o menos cerrado. Ejemplo. Hemos puesto cuatro pilas. Hemos enfocado la tercera en este caso. Diafragma dos. Muy abierto. Muy abierto. Profundidad de campo mínima. Ya lo veis. Y la velocidad en ese momento nos daba bien trabajar un sesentaavo de segundo para que la fotografía nos quedara correcta. Un sesentaavo de segundo. Estoy convencido que aquí habrá cantidad de gente que tiene clarísimo lo del diafragma. ¿Vale? Clarísimo. Para los que no lo tengáis claro. Regla mnemotécnica barrio-sésamo. A número alto de diafragma, a más número de diafragma, más profundidad de campo. A número bajo de diafragma, a número bajo, a número pequeño, menos zona enfocada. A los que estamos todo el día con los diafragmas, un once ya sabemos que es más cerrado que un cinco o seis. Pero hay gente que no está tan familiarizada y te dicen, ¿y qué número era para tener más foco? Número alto. Si vamos subiendo el número, ganaremos zona enfocada. Y como que una imagen vale más que mil palabras, pues ocho imágenes valdrán más todavía. Mirad. Vamos cerrando el diafragma. Vamos subiendo el número. Vamos cerrando el diafragma. Ya tengo las pilas enfocadas. Y si abro el diafragma, pierdo la zona enfocada. ¿Qué zona enfocada no pierdo? Coñela, que he enfocado. Solo faltaría. Si he enfocado la cuarta fila, la cuarta fila me va a quedar bien, ¿eh? Pero a base de yo cerrar diafragma, lo que voy a lograr es que la zona enfocada crezca. Pero nos está pasando una cosa, ¿eh? No sé si alguien ve, aparte de ganar foco, lo que nos está pasando aquí. Las velocidades. Las velocidades están cambiando. ¿Lo veis? ¿Por qué? Por motivo de lógica, estoy cerrando el diafragma. Si cierro el diafragma, ¿qué va a pasar? ¿Va a entrar menos luz? ¿Cómo voy a quedar la foto? Oscura. ¿Cómo se compensa? Con velocidades cada vez más lentas. A un punto que yo cierre de diafragma, le representa aumentar la velocidad otro punto. En este caso, a dos ocho, tengo que disparar a un treintaavo de segundo. A un cuatro, tengo que disparar a un quinceavo de segundo. A cinco, seis, tengo que disparar a un octavo de segundo. Siempre el doble de tiempo le tengo que dar. El doble de tiempo. Porque cada vez que cierro el diafragma, entra la mitad de luz. Como que me entra la mitad de luz, le doy el doble de exposición. Para los que estáis pensando ya en comprar una calculadora para hacer todo esto, no os preocupéis. La cámara nos lo puede hacer solita. Pero hay que entenderlo. Esto es conceptual. Yo cierro diafragma, entra menos luz y la cámara me dice, eh, que ya te he visto. Que me estás bloqueando la luz. Y le dice a la velocidad, tú, más lenta, que el niñato está cerrando el diafragma. Esto es lo que está pasando. Están íntimamente relacionados, íntimamente casadas, la velocidad y el diafragma. Si comienzo a bloquear luz con uno, la velocidad tiene que ser más lenta. Luego veremos cómo le podemos decir esto a la cámara. Sí, sí, sí. Dime, por favor. A mayor diafragma, o sea, si cierro más diafragma... Es un número más alto. Y tengo más profundidad. Número más alto, más profundidad de campo. Número más bajo, tengo menos. O sea, número pequeño, poca profundidad. Número alto, más profundidad. Por tanto, si yo pongo un 8, un 11, un 16 de diafragma, que son números altos, voy ganando profundidad de campo. Y, en cambio, si pongo un 4, un 3,5, un 2,8, un 2, pierdo profundidad de campo. ¿Vale? Esto sería una foto con poca profundidad de campo, en la cual tenemos enfocado prácticamente la boca y el plano que le corresponde a la boca. Esto es lo que tenemos enfocado. Por delante está desenfocado, por detrás está desenfocado. Tengo poca profundidad de campo. Y eso es porque tengo el diafragma muy abierto. Muy abierto. Aquí tenemos el diafragma abierto. ¿Por qué lo teníamos abierto? Porque esto está hecho en el zoo. Y en el zoo, en la zona que están las serpientes de oíste, la luz es penosa. Muy poca luz. Entonces, tienes que meter sensibilidades muy altas y tienes que intentar que la velocidad, al menos sea un 30, un 40, un 50, para hacer la foto a pulso. ¿Qué pasa? Que el diafragma acostumbra estar siempre un número bajito, muy abierto. Si está abierto, poca profundidad de campo. Esto sería a la inversa, mucha profundidad de campo. Tengo un diafragma más cerrado y tengo foco desde esta zona hasta infinito. Poca y mucha profundidad de campo. ¿Para qué me interesa? Mira, quiero hacer un retrato. Y digo, es que el fondo no me termina de gustar. ¿Cómo? Pues intento abrir el diafragma, un diafragma bajito. Esto se hace muchísimo en retrato. De forma tal que cuando fotografías una cara de un personaje, quieres que el fondo quede un poco desdibujado. Para que no mande el fondo, destaque el personaje. O a la inversa, le dices a alguien, ponte que te haga una foto. Y el paisaje de atrás tiene que salir enfocado, ¿no? Pues ¿qué hago? Utilizo un diafragma un poco más alto, más cerradito, para ganar profundidad de campo. Con esto no os obsesionéis. Cuando le decís a alguien que se ponga porque le vamos a hacer una foto, hay gente que a veces me ha dicho, ya, pero a veces lo hago y el fondo me queda un poco desenfocado. ¿Y qué? Prioridad absoluta al personaje que le habéis dicho que se ponga. Ponte, ponte que te haga una foto. ¿Y sale borroso? Bueno, salga borroso a la montaña de atrás. Esta vez no es grave, pero que el personaje al que le estamos diciendo que se ponga, tiene prioridad en el foco, siempre. ¿Eh? Luego yo repito la pregunta. Sí. Si yo enfoco al lado negro, donde atan los barcos, y le pongo un 16, por ejemplo, un magma y 16, la profundidad de campo, como estoy muy cerca de la pieza, será un tercio por delante, dos tercios por delante. No quería llegar aquí. No quería llegar aquí porque en hora y media no da para llegar aquí. Es verdad, si yo enfoco esto, parte de la profundidad de campo que tengo hacia delante la estoy perdiendo. Y posiblemente la profundidad de campo no me llegue al infinito. ¿Vale? Porque la profundidad de campo se reparte de forma no proporcional. Ganamos un tercio hacia delante y dos tercios hacia atrás. Pero, digamos que en este caso, como que esto es un superangular con que está hecho la foto, enfocando esta barca, no tengo problema, ¿eh? Todo enfocado. Porque los angulares me ayudan a tener más enfoque. Por el hecho de hacer fotos con angular, tengo más profundidad de campo. Pero no podemos profundizar en más cosas por lo que decía antes. Hora y media. Pues si quieres enfocar a una persona. No, si aquí hubiera una persona, yo enfoco a la persona. E intento buscar un diafragma un poco cerrado. Si la torre me queda ligerísimamente desenfocada, me la trae al pairo, me es igual. ¿Por qué? Porque ya se ve cómo es el fondo y veo mejor el personaje. Que luego quiero hacer esta foto súper enfocada, pues invito a la persona que salga y repito la foto. Siempre tiene preferencia la persona que le decimos que se nos ponga delante. El ISO. El ISO es la sensibilidad. Antes, cuando disparábamos con película, ¿qué hacían los fabricantes? Teníamos película más o menos sensible. En función del tamaño de los cristales de plata que estaban en el soporte, si eran más grandes, tenía más superficie de recepción de luz. Por lo tanto, tenía película más sensible. Hoy en día en digital no es así, ¿eh? El pixel no se hace más grande. Lo que estamos haciendo a la cámara es que la estamos engañando, pero engañando. La cámara tiene una sensibilidad nominal, que en función de la cámara será 100, 200 o 400 ISO. Cuando yo le digo a la cámara, voy a disparar a 1.600 ISO, la estoy engañando. La cámara, ¿por qué le digo eso? Porque entro en un sitio donde hay muy poca luz y necesito engañar a la cámara y decirle, oye, ahora eres más sensible. Y ese lo cree. Esa es la clave. Hay un ejemplo muy claro que es Catedral de Barcelona. Catedral de Barcelona a 100 ISO, a 100 ISO, en el momento que entréis os va a dar un cuarto de velocidad, 2,8, 3 de diafragma. Un cuarto de velocidad. ¿Qué hacemos? ¿Trípode? Sí, sí, sí que vamos a plantar un trípode. Venga, señores de seguridad y rápidamente nos lo hará plegar el trípode. No podemos trabajar con trípode. No se deja, en muchísimos sitios no te dejan trabajar con trípode, ni con monopié, ¿eh? ¿Bien? Pues lo que hacemos algunos, que no es que vayamos mucho a misa, pero nos gusta la arquitectura, y es ir a rezar. Buscas un banco, te ponete a rodillas, apoyas la cámara, tienes los bancos en los lados. Hostia, no es la toma que yo quiero. Me busco una columna, las tengo en los lados, no es la toma que yo quiero. Solo me queda una opción. Necesito disparar más rápido. Un cuarto de velocidad no me sirve. Y yo digo que al menos un 30. ¿Qué pasará? Que la foto me quedará oscura. Porque si la cámara me está diciendo que yo dispare a un cuarto, y yo por la cara quiero disparar a un 30 de segundo, entrará menos luz. Porque el obturador, en vez de hacer esto, que es lo que quiere hacer, hará esto. Irá más rápido. Entrará menos luz. ¿Cómo me quedará la foto? Oscura. ¿Qué hago? ¿Abro el diafragma? No puedo, ya está abierto. El diafragma ya no lo puedo abrir más. Hostia, pues tengo un problema. ¿Qué hago? No, cambio el ISO. Engaño a la cámara. Le digo a la cámara, mira, no eres de 100 ISO. Eres de 1600 ISO. Y la cámara, ella se lo cree. Y me dice, uy, lo quemaremos todo, ¿eh? Te dejo disparar más rápido. A medida que vais subiendo el ISO, la velocidad veréis que sube. Podéis cada vez disparar más rápido. Por el hecho de subir el ISO. Hay gente que tal vez dirá, bueno, yo pongo ISO automático y me olvido. Sí, está bien, es una opción. ISO automático. El ISO puede ser automático. Cuando entras en la catedral, el ISO dice, uy, no hay luz, chup, y él se vuelve más sensible. Sales a la calle y dice, uy, cuánta luz, chup, y vuelve a bajar. Está bien. Yo no trabajo con ISO automático, pero si trabajáis con ISO automático, hay que tener claro cómo suprimirlo, cómo quitarlo. Si tenéis claro que, tocando el botón, salís del ISO automático, está bien, pero hay que tenerlo claro. Por un motivo, estás paseando por un sitio, veis una ermita, oh, qué bonita, uy, se puede entrar, no hay nadie. Trípode. Y voy a hacer una foto de la ermita. Mira, como que no hay luz, la cámara te dice, 3200 ISO, 4000 ISO, ¿para qué? Si llevo trípode, ¿por qué tengo que disparar a ISO tan alto? Le puedo trabajar a 200 ISO. O es que la cámara te va a dar una exposición de 8 segundos, ¿y qué? La ermita no se va a mover. ¿Lo veis? Habrá situaciones en las cuales yo necesito quitar el ISO automático para poner el ISO que yo quiero, porque voy en trípode. Foto nocturna. ¿Por qué voy a tener, si voy con trípode, si voy con trípode, si voy con trípode, si voy con trípode, ¿qué necesidad yo tengo de, en foto nocturna, complicarme la vida con un ISO automático? Porque continuamente el ISO se me va a meter a 3, 4, 5 mil y resulta que voy con trípode. ¿Puedo hacer exposiciones de 8, 10, 15, 20 segundos? Se entiende que se moverá lo que se tenga que mover, claro. Cosas que no se van a mover. Los edificios no se tienen por qué mover. ¿Vale? El ISO solo tiene un pequeño problema, que es el ruido. ¿Vale? El ruido es lo que, digamos, se le llama ruido, pero nosotros decimos el grano. ¿Te da mucho grano la cámara? ¿Tiene mucho ruido? Sería como más o menos decir lo mismo. A 100 ISO, en las zonas de arriba, que es donde más lo vais a notar, se aguanta bastante bien. A 200 va aguantando. A 400 la parte de arriba, de la izquierda, ya se está rompiendo. A 800, toma. A 1.600. A 3.200. Tranquilos. Es una cámara de hace 6 años. ¿Vale? Esto no pasa con cámaras actuales. Mi primera digital era de ISO mínimo 50. Si trabajaba a 200, no había quien nos salvara. Ahora trabajo con una cámara a 1.600 y salvo todas las fotos. Y a 3.200 muchas. ¿De acuerdo? Pero hay que tener en cuenta que subir el ISO no es gratuito. Con el ISO alto siempre nos saldrá un poco de ruido. Pero es que no hay opción. Yo vuelvo a explicar lo mismo. Una vez, una persona discutiendo este tema. No sé si habéis estado en la mezquita de Córdoba. Lo siento por si alguien ya ha hecho algún curso conmigo. Porque verá, escuchará posiblemente las mismas anécdotas. Pero creo que son válidas. Sirven. Mezquita de Córdoba. Si entras en la mezquita de Córdoba, no hay luz. Es oscuro. Aparte de la parte que corresponde a la catedral, que hay más luz. Otro es muy oscuro. Trípode, prohibido. Flash, ¿para qué? Para iluminar tres columnas cuando tienes una fila de 40. No sirve. Y un cliente, una vez, una persona me decía. Claro, es que esto es un rollo porque no puedes utilizar trípode. Y yo le decía. Bueno, pues es lo que hay. Muchos sitios no te dejan. Claro, el flash, ¿para qué me sirve el flash? No me sirve para nada. Digo, sí, sí, tienes razón. El flash no te sirve para nada. Digo, sube el ISO. Sí, hombre, hombre. Y encima voy a tener ruido. Digo, hostia, macho. Digo, pues ya está. Hay una solución facilísima, ¿eh? Comprar postales, guapo. Comprar postales. Es que si no, o haces tu foto, o te dedicas a eso, a comprar postales, con todo el respeto por la gente de la catedral de postales, que saben muy mucho. Lo que sucede es que mucha gente ve el libro de la mezquita, ve el libro de la catedral de no sé qué. Vaya fotones. Hombre, no te digo. Ha hecho un fotógrafo profesional, con supercámara, con trípode, con todo el palacio para él. Hombre, así ya está yo. Pero cuando tú entras allí, entras como un turista con la camarita colgando, y tienes que hacer lo que puedas. Y una de las cosas de las que podemos es subir el ISO, apalancarnos y disparar. Eso es un ejemplo. Eso está hecho 3200 ISO. Un poco de truco, un poco, aparte de reducir un poco el ruido del programa, a veces las paso a blanco y negro. Y el blanco y negro es como un poco más digerible en algunas cosas. Tengo algunas en color, también, pero le he querido poner exprofeso para que veáis. Bueno, mi pregunta sería, tú miras esta foto y la miras de cerca y dices, ah, pues si las sombras, viéndola así a bote pronto dirías, tío, ¿cómo tienes valor de enseñar esto? Y está hecha 3200 ISO. ¿Qué significa? Que, hombre, que al menos podemos disparar con sensibilidades altas, con tranquilidad, como los que tengáis cámaras y salís luego con nosotros, vais a poder observar. ¿Por qué dentro de tres cuartos de hora es de noche? ¿Vale? Modos de la cámara. Aquí teníamos que llegar. Una pregunta. Sí. ¿El ISO nominal te lo explican esas maravillosas especificaciones del libro? Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Normalmente no te lo dice. Te ponen mínimos y máximos. El ISO nominal en algunas cámaras no siempre, no siempre coincide con el más bajo. En casi todas, sí. En casi todas, el ISO nominal, el ISO óptimo, siempre es el más bajo. Muchísimas cámaras. Pero hay alguna excepción. Si la queremos saber hay que buscar. Esto ya nos suena un poco más, ¿no? El automático, el program. Vale. El verde o automático. El que tendríamos que quitar de las cámaras. Abolir. Hay gente que dice, hostia, me he hecho con lo bien que lo tenía yo antes. Vamos a ver. El ISO automático, ¿qué hace? Hay el ISO automático. Yo tengo el ISO. El modo automático. No confundir el automático con la prioridad de apertura que en muchas cámaras pone una A. El automático es el punto verde, el punto rojo en algunas, el punto IA, ese sistema inteligente. El automático, ¿qué nos hace? Nos pone la velocidad y el diafragma. Chapo. Está bien. Gracias. Me pone el ISO en automático. A mí eso ya me chirría un poco. Pero bueno, démoslo por bueno. Me cambia el sistema de medición de fotometría. Enfoca donde quiere. ¿Nos ha pasado nunca apretar la cámara y se encienda el clic, clic? Unos cuadraditos. Clic, clic. Eso es enfoque inteligente. Enfoca donde quiere. ¿Dónde quiere? Y encima, en la gran mayoría de cámaras, se levanta el flash cuando le da la gana. ¿Vale? ¿No ha pasado nunca? De sitio oscuro, dicen, no se puede disparar el flash. ¡Puf! Oye, que no se puede. ¡Puf! Es que lo tengo en automático, diga. A la que no ve luz, eso dispara. Te vas a un campo de fútbol, te vas a un concierto. Pic, 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 pic. De noche. Campo de fútbol, allá arriba. Y se le dispara el flash. Hombre, el cabezón del que tiene delante ha quedado impresionante, ¿eh? De iluminado. Pero nada más. No iluminas nada más. Si son flashes de 3, 4 metros. No iluminas nada más. No te sirve de nada irte a Plaza España de noche a fotografiar las fuentes de Montjuic. Hombre, pues tenemos un problema si se dispara el flash. O sea, tío, es que me ha salido, ¿eh? Hombre, porque tienen luz. Las fuentes. No quedará bien. Por lo tanto, el sistema automático no me deja hacer nada. Hay cámaras compactas, ya lo sabéis, y también otras no compactas, que te pone localización de cara, ¿no? ¿Vale? Te busca la cara. Y otras que te dice, la cara, pero además te busca la sonrisa. Sí, sí. Y hay una cámara, al menos que yo sepa, sencillo y demás, que te dice, localízame la sonrisa y dispara. Y bla, bla, y bla, bla, y hablamos, y bla, bla, primero que ríe, pilla. Hostia, es que no me deja ni apretar el botón. No tiene demasiado sentido, ¿vale? Y si a los automáticos totales, para un momento en el que no queremos pensar en nada y es foto recuerdo y a mí ahora no me comas el coco, ¿qué? Ah, chico, chico, hago una foto, vale. Si queremos aprender mínimamente, no sirve de nada. ¿De acuerdo? ¿Os gustan los automatismos? Program. Program. Me pone la velocidad y el diafragma. Por lo tanto, la foto, a menos que sean contraluces y fotos complejas, de exposición me va a quedar bien. De exposición me quedará correctísima, ¿eh? Ni clara ni oscura. Perfecta, me va a quedar la foto. Está bien. Bien, el ISO, ya decido yo si lo quiero en automático o no. El enfoque, decido yo dónde enfoco. Inteligente o no. Y el flash disparará cuando me dé la gana. Es una buena manera, ¿no? ¿Por qué no? Es que de la otra forma podemos jugar en nada. Si estamos en automático nos ha pasado de apretar algún botón y decir, esta función no está disponible en este modo de programa. Esta función no está disponible, esta función... Que me han vendido. No, es que tenéis el automático. Y en automático la cámara te está diciendo, tranquilo que ya lo hago todo yo. Tú apunta y dispara. Prioridad de velocidad y prioridad de apertura. Prioridad. Eso significa que si es prioridad de velocidad, yo pongo la velocidad. El diafragma. La cámara se espabile. Para eso la apagan. ¿Por qué me puede interesar a mi prioridad de velocidad? Porque voy a hacer fotos de un evento o de lo que sea, de cosas que se mueven. Pues buscaré una velocidad rápida. ¿El diafragma que lo ponga la cámara? No, es que voy a poner un trípode y quiero trabajar con velocidades lentas. ¿Vale? La dejo. Y eso, aunque cambien las condiciones de luz, no cambiará. No cambiará lo que yo he puesto. Cambiará el otro valor. Si he puesto velocidad, la velocidad no cambiará. Si la acabo de poner yo. Por eso se llama prioridad. Yo priorizo un valor. El otro me lo da la cámara. Prioridad a la apertura, a la abertura. La abertura es el diafragma, ¿vale? ¿Por qué me puede interesar a mí priorizar la abertura? Porque quiero por poca profundidad de campo. Voy a hacer unos cuantos retratos. Voy a poner un número bajito de diafragma. Número bajo de diafragma, baja zona enfocada. Poca profundidad de campo. Porque en el retrato quiero fotografiar a la gente y que lo que hay por detrás me quede desenfocado. Y es un motivo por el que me puede interesar la prioridad. Segundo motivo por el que me puede interesar. Quiero cerrar el diafragma. Porque quiero más profundidad de campo. Nunca cerréis el diafragma a tope. Nunca cerréis el diafragma al número más alto que tengáis. Porque por efecto de difracción vais a tener pérdida de calidad. Si vuestro diafragma cierra hasta 22, mejor utilizar el 16, que es el número anterior. ¿Se nota, eh? Si hacéis una foto de un periódico con un trípode y probáis diafragmas, veréis que el más cerrado normalmente no flota. No va bien. Por tanto, me interesa un diafragma más cerradito porque quiero más profundidad de campo. Ya está. Tercer motivo, tercer motivo por el que a mí me puede interesar la prioridad a la apertura. Para utilizar diafragmas medios. Porque los diafragmas medios de prácticamente todos los objetivos dan un plus más de calidad que el más abierto y los más cerrados. Es una paradoja, ¿no? Yo tengo que cerrar el diafragma para tener más zona enfocada y en cambio un diafragma medio me da un poco más de definición. Sí, los diafragmas medios, el punto dulce, que le llaman algunos fotógrafos, normalmente siempre está, si no nos diafragmas medios, tirando hacia abierto, pero nos diafragmas medios. Por norma, el nivel de calidad que me va a dar será algo mejor, normalmente, que el más abierto o el más cerrado. Esos son los motivos por los que me puede interesar. Manual. Esto se cuelga en Youtube. O sea, que me van a despellejar. Yo no lo utilizo. ¿Se aprende mucho el manual? Sin duda. Sin duda. ¿Cómo que sí se aprende? Y los que te están esperando detrás aprenden a tener paciencia, pero muchísima paciencia también, ¿eh? Los que te esperan, ¿eh? ¿Vas solo si te vuelves? Exactamente. Si vas solo todavía. Pero dice, míralo, si lleva cinco minutos para hacer la foto, es capaz hasta de querer montar el tripo de Dios mío. En manual es una forma de trabajar que obliga más a pensar en diafragma, a pensar en velocidad, pero hay que entender también cómo jugar con estos valores. Mirad, ¿qué os dice el manual de instrucciones cuando trabajáis en manual? Dice, hombre, tú ve moviendo la ruedecita de las velocidades y la ruedecita de los diafragmas hasta que un cursor que se mueve en una escala esté en medio. Y cuando está en medio, ya puedes hacer la foto. ¿Ah, sí? Pues para eso me quedo con las prioridades, ¿eh? Para eso me quedo con las prioridades. Para hacer lo que me dice la cámara, no me sirve. El manual me sirve para yo interpretar la luz y no hacer caso exactamente a lo que ella me dice. Sí, el medio de la escala, no. Voy a cerrar un poco porque tal vez me quede eso quemado. No, voy a abrir un poco porque si no eso me va a quedar oscuro. A este nivel, sí. Cada vez, ya llevo tres o cuatro, hace poco decía que había oído dos temas, tres o cuatro casos de fotógrafos profesionales que trabajan con prioridades. Chapo. Hostia, tengo 30 ingenieros rompiéndose los cuernos para intentar que una cámara trabaje bien en prioridades y en semiautomatismos. Yo me los creo. A mí me sirve. No digo que no tengáis que trabajar en manual, pero es una forma que hay que entender un poco más de luces. Ya hemos trabajado, yo toda la vida había trabajado con las cámaras analógicas en manual. Y una agujita que la tenías que poner en el medio de una escala. Cuando salió una cámara con un automatismo, ya la pillé. ¿Por qué? Porque me facilitaba una serie de cosas. Y actualmente trabajo muchísimo con prioridad de apertura. El otro día había un fotógrafo, también aquí, que hacía mucha cosa de paisaje animal, y decía que trabajaba muchísimo con prioridad de apertura. Y digo, menos mal, otro del club. Se aprende más en manual, sin duda. Pero si es algo más ágil y le terminas pillando el trunquillo, si trabajas perfectamente con las prioridades. Hay otra cosa que es lo que se llaman las escenas. Aquí pone SCN, en algunas cámaras pone escenas, y en otras nos pone dibujitos. La cabeza de una persona, una flor, unas montañas, una persona corriendo. Esos son automatismos que vienen prefijados. Viene a ser como el punto verde, pero con una diferencia. Le digo a la cámara qué tipo de fotografía quiero hacer. En el punto verde, la cámara me dice, no toques nada, ya lo haré. En el punto, en las escenas, yo le digo, retrato. Me dice, ah, ya te pillo. Ya sé lo que quieres hacer. Déjame, porque lo que voy a hacer es que te voy a abrir un poco el diafragma para desenfocarte el fondo. La medición de luz la haremos ponderada al centro. Bla, bla, bla. Se adecua un poco al tipo de fotografía que quiero hacer. Hay un sistema, que el que lo tenga, que es una que se llama fotografía nocturna con personaje. Que se ve el busto de una persona con unas estrellitas, unas estrellitas o una media luna aquí arriba. El que tenga esto, esto le va a servir mucho si ahora salimos a la calle. Porque eso es fotografía con flash de noche. Esto ahora hablaremos un poco más. Bien. Los modos de escena. Paisajes, paisaje con personaje, foto nocturna con personaje, niños saltando, moviéndose, personas corriendo, puestas de sol, velas, macro, macro con bichito. Hay cantidad de pociones. Es para jugar con ellas, ¿eh? Algunas que funcionan muy bien. La foto nocturna con personaje, lo veréis si funciona bien. El equilibrio de blancos. Eso tal vez os suene de vuestra cámara. ¿Vale? El equilibrio de blancos. ¿De qué se trata el equilibrio de blancos? Equilibrio de blancos es la manera que tenemos en nuestra cámara de que la cámara analice, no la cantidad de luz, eso lo hace el fotómetro. La cantidad de luz lo hace el fotómetro. Si no es un sistema que analice la calidad de la luz. Si la luz es amarillenta, si es rojiza, si es azulada. Entonces yo pongo, en los equilibrios de blancos, pongo algo para que me lo corrija. El balance de blancos automático, ¿qué hace? Analiza esa posible dominante de color, ese color parásito. Aquí, por ejemplo, hay mucho amarillo. El cerebro nos lo filtra, pero aquí hay mucho amarillo. ¿Qué pasa? El sensor, pues cerebro, poco. La foto quedaría amarillenta. Si yo pongo el equilibrio de blancos en automático, el sistema lo analiza y lo corrige. Es el mejor sistema. El mejor sistema sería saber qué tipo de luz hay y poner el equilibrio de blancos en función de esa luz. Eso si somos puristas. Pero volvemos a lo mismo. Queremos hacer fotos un poco relajadas. El equilibrio de blancos por norma funciona bien. El automático. Por norma podrían. Hay muchos autores de libros que dicen, no, por Dios, porque el histograma te varía en función de no sé qué, cálculos matemáticos. Me dedico a la cría del canario, si tengo que seguir según qué normas. A veces es demasiado matemático todo. Es verdad que si utilizamos los balances de blancos adecuados, es verdad que la foto puede ganar un pequeño plus. ¿Es que es tungsteno? Pongo tungsteno. ¿Es fluorescente? Aquí comenzamos con los problemas. ¿Qué tipo de fluorescente? Porque hay algunos que tienen fluorescente 1, fluorescente 2, fluorescente 3. Tungsteno. Esto es tungsteno. ¿Cuántos tenéis bombillas de tungsteno en casa? Pues claro, nos han vendido la moto que todos teníamos que ir al bajo consumo, las bombillas de bajo consumo, y de aquí dos días van a desaparecer porque tienen demasiado mercurio. Estaremos todos con LEDs. O sea, que ya llega un punto, ya no sabes ni la luz que tenemos en casa. ¿Vale? Por lo tanto, a veces el automático nos salva la vida. El balance de blancos automático. El balance de blancos automático, lo que sí que hay que tener en cuenta es una cosa. En casos muy monocromáticos, en los que manda una gama de colores, no nos sirve. ¿Habéis hecho puestas de sol? Y veis la foto y dices, ¡Ah! Esto yo lo recordaba más cañero, yo lo recordaba más potente. ¿Me ha quedado una puesta de sol? ¿Sabéis por qué? Porque si tenéis puesto el balance de blancos en automático, el sistema, cuando analiza, no dice, ¡Usted, Toni, vaya puesta de sol que vas a hacer! Impresionante. No, no. Lo único que ve es que hay naranjas y rojos. Y lo ve como una dominante de color, como un defecto. ¿Y qué hace? Dice, no te preocupes, yo te ayudo. Vamos a poner azul, que es el complementario de los rojos. Miras la foto, ¡Lup! Los colores han bajado. ¿Qué hay que poner en una puesta de sol? Sol. No os compliquéis la vida. Me podríais decir, es que si está muy nublado, o sea, probarlo. ¿De verdad? Probarlo. Probar la opción de sol. Y me diréis, a ver, entre automático y sol, ¿cómo os queda? Si sabéis que en casa tenéis tungsteno, probar, entre automático y tungsteno, os quedará mejor en tungsteno. ¿Vale? Y el automático, cuando no os queráis, yo habitualmente pongo automático. Pasa que yo trabajo en archivo RAW, y el archivo RAW, a mí me da más juego que un JPEG, que lo tengo un poco más complicado para corregir el color. Esto. Sí, sí, exacto. Un sistema sería llevar una carta de blancos. Pero en la carta de blancos, hay casos en los que no me sirve. Yo me meto dentro de un bosque, ahora, bueno, ahora, este otoño, los bosques están raros. Pero imaginemos el otoño ideal. Yo me meto dentro del bosque, con una carta de blancos, y hago lo que se llama un blanco personalizado. No me sirve, ese blanco. Porque va a quedar teñido de amarillo, y de ocres, que me envuelven. Si lo neutralizo, los colores me van a bajar. Cuando hay dominantes únicas de color, es más complicado. Nublado. Depende de las cámaras. Las cámaras Bridge, las cámaras con visores electrónicos, a veces lo tienen mejor, porque tú vas mirando la imagen por un visor electrónico, vas cambiando el balante de blancos, y vas viendo cómo cambia la dominante de color. Y puedes decidir cuál te interesa. Una cámara reflex lo tenemos más complejo. En el caso del bosque, yo antes la cámara que tenía, una Nikon D7000, yo ponía nublado. Ya sabía que luego con el RAW lo podía corregir, pero me interesaba que se me acercara más a lo que estaba viendo. En posición nublado, te pone un poco de amarillo, y no te lo quita como te lo quitaría un automático. El automático, en el momento que entres en ese bosque ocre, lo considera una dominante de color extraña, y va a intentar poner de los otros colores para amortiguarlo. Yo tengo un claro ejemplo, no creo que la tenga aquí, no. Una foto de un bosque en Irati, en Navarra, en el cual yo tenía el automático. Y me acordé. Y hacer fotos. Cuando llegué a casa y vi las fotos, todas eran azuladas. Porque había tantos naranjas y rojos, que la cámara me comenzaba a meter demasiado azul. Esto en RAW no tiene problemas, porque mueves la temperatura de color, ya lo has solucionado, pero en un JPEC habría sido bastante más complicado de solucionar. O sea que lo mejor en este caso es hacer el balance blanco antes de entrar en el bosque. Sí, lo que pasa es que eso también a veces es difícil. Yo aconsejo normalmente, muchas cámaras, la opción nube, la opción nube, cuando estás dentro de un bosque, como que es una opción que pone siempre un poco de amarillo, de calidez, acostumbra a quedar bien. Yo os aconsejo que lo probéis. No hay vuelta de hoja, porque no todas las cámaras son iguales. Con las otras dos Nikons que yo tenía, si entraba en un bosque le metían nuble y me quedaba imperfecto. Parecía más lógico ponerle sombra. ¿Sabéis que hay un dibujito que es el de la casa sombra? Dices, hombre, si estoy dentro de un bosque, estoy en la sombra. Bueno, pues las dos Nikons que yo tenía, si le ponía sombra, me entraba demasiado amarillo. Es una cuestión de criterio. El que está claro es que cuando entramos en sistemas o entornos monocromáticos, que manda una gama de colores, tendremos problemas si trabajamos en automático. Porque el automático, esa dominante de color, la entiende como un problema. No sabe que estás dentro de un bosque precioso de color ocre. No lo sabe. Te quedaba mejor, exacto. Sí, sí, puede ser. Por ejemplo, dentro de un sitio en el cual con el automático no le quedaban del todo bien. Ha puesto nublado y ha quedado mejor porque el nublado acostumbra poner un poco de amarillo. Pero la puesta de sol, ya le digo, poner sol. Veréis la diferencia entre el automático y el sol. Y esto sería un ejemplo de balances de blancos inapropiados. A plena luz del día le pongo tungsteno. Hombre, si le pongo tungsteno, la cámara está esperando que le entre amarillos. Pues mira, azulada totalmente la foto. Aquí estoy haciendo la foto con tungsteno y le pongo temperatura de color de luz de día. Me queda mal. En automático esto no me habría pasado. Pero el automático no es tan fino como hacer balances de blancos personalizados, etcétera. Para no complicaros, de momento os diría que lo más coherente es que el automático os va a salvar de muchas papeletas a menos que tengas muy claro que estáis en un entorno que dices es que está muy nublado, tío. Ponesle nube. Siempre vais a tener un pequeño plus por el hecho de utilizar un balance de blancos un poco más adecuado. El balance de blancos personalizado que se acostumbra a hacer con un pequeño reflector blanco es mejor, sin duda. Pero no sirve para todo. No nos sirve para la puesta de sol. Porque se va a teñir de los colores que me están envolviendo allí. En el momento que yo neutralice ese blanco de amarillo que está impregnado los colores bajarán de potencia. Me quedará más frío. ¿Vale? Continuamos. Punto de enfoque. Resultado de un punto de enfoque equivocado. Esto es el resultado de un punto de enfoque equivocado. Oye, ponte que te hago una foto. Hombre, gracias. Puntazo. ¿Qué ha pasado aquí? Ha pasado que el punto de enfoque está en el agua. Aparte de que... ¿Eh? ¿Vale? Vaciaremos el Mediterráneo, sí. Fatal. Como foto. ¿Qué ha pasado? Os explico un poco el tema de los sistemas de enfoque que tenemos en las cámaras. Lo vamos a resumir porque hay cámaras que tienen ocho, nueve y diez sistemas de enfoque. Vamos a ir. Primera cuestión. Prácticamente todas las cámaras, todas las cámaras tienen dos cosas que es común. ¿Qué es? Si no encuentro enfoque no te dejo hacer la foto. ¿Sabéis? Lo de apuntar y... Ya está. Ya se estropeó. Ya no va. Hombre, es que no está encontrando el mínimo contraste. Necesita un poco una separación de colores, de tonos para enfocar. Un cielo liso azul nunca me lo va a enfocar. No puede. No hay contraste. Si estamos en un sitio muy, muy oscuro y no tenemos cámaras con ayuda al autofocus, hay cámaras que encienden una luz, otras que encienden un infrarrojo, sin ayuda no me enfocará. Pero eso tiene una ventaja que si ha disparado es que ha encontrado enfoque. Por eso, por norma, viene por defecto ese sistema en la cámara de si no encuentras enfoque, no me dejes disparar. Ah, me has dejado disparar. Seguro que he pillado enfoque. Esa es la ventaja que tenemos. ¿Vale? Y luego ahí el de seguimiento. Temas deportivos, temas de movimiento, no me sirve el primer sistema. Necesito un sistema que se llama continuo. Canonistas se llama servo. Para los restos, C de continuo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando apretamos el botón de disparo, si aguantamos el botón hasta la mitad, y vamos moviendo, el enfoque va siguiendo a la persona, animal, mascota, bicicleta, lo que se esté moviendo. ¿Qué voy haciendo yo? Lo voy siguiendo. Eso es enfoque continuo. Hay muchos más sistemas, pero comprenderéis que sería difícil explicarlo más rápido. Por lo tanto, en estos casos, no nos queda otra que hacerlo de esta manera. ¿Vale? ¿Tema de deportes? Normalmente continuo. ¿Tema normales? Paseo, viaje, lo que nos dé la gana. La posición S, que es la más habitual. Canonistas, one shot. para los demás, S. ¿Eh? Sí, no, no, el S, el S, la ventaja que tiene es eso, de que si realmente yo he enfocado bien, la cámara me dejará disparar. Esa es la ventaja que tengo. En continuo, la cámara normalmente me deja disparar cuando me da la gana. En continuo, me deja disparar cuando me da la gana. Ya, pero te busca el punto. Pero, no he llegado, no he llegado, no he llegado. Sí, vamos a ver. S y C, pero dentro de S y C, lo que tengo son puntos de enfoque. Muchos. Aquí entraríamos barra alargada, barra con cruz, cruz de punto, cruz de raya, cruz, muchas cosas. ¿Vale? Existen muchos sistemas. Personalmente, a mí, uno de los que más me gusta es el enfoque que se llama de punto único, en el cual solo tengo un punto de enfoque, como aquí. Pero claro, habitualmente lo tengo en medio del encuadre, allí, no en un rincón. El sistema de enfoque de punto único es como un enfoque de precisión, porque con el sistema inteligente, yo no puedo hacer una foto de una persona suelta de aquí. No puedo. Yo hago este encuadre y digo, bueno, pero voy a enfocar a fulanito que lo conozco, hombre, me tengo que asegurar que me quede bien en la foto. Ah, no, no. El sistema de enfoque me dice, por proximidad o por el volumen que ocupáis en el encuadre, el enfocar aquí. Y tú dices, no, hombre, no, que quiero enfocar. No. Con el sistema de enfoque de punto único es mi escopeta, mi mira, mi punto de mira, de llamarle comunidad, para buscar en mi escopeta fotográfica a quien le quiero disparar. Dirijo ese punto a un sitio y allí me enfocará. Habitualmente este punto hay que tenerlo en medio. En medio, ¿qué nos sucede? Que si yo hago este encuadre, ¿vale? El punto en medio se mirará entre ellos y ellos no me quedarán enfocados. ¿Qué se hace? Muy fácil, dirijo la cámara a una de las dos personas, aprieto el botón hasta la mitad y mientras aguante con el dedo me ha medido la distancia y la luz. Reencuadro y disparo. ¿No puedes estar en C? No, 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 en C no puedo estar. Esto solo en S. Solo en S, en C no, porque el momento que reencuadro el enfoque se me va a buscar a otro sitio. ¿Vale? Si es plau. ¿Lo veis, ¿no? Lo que digo. O sea, si yo quiero enfocar con el sistema de precisión, dirijo el sistema de precisión donde yo quiero, enfoco y ahora puedo reencuadrar como me dé la gana y la foto me quedará perfecta. ¿Sin levantar el...? Sin levantar el dedo del disparador. Si lo levanto tengo que volver a reenfocar. Eso lo aprendí yo en mayo cuando puso tuyo. Sí. Pasaba con mi niña que la tenía, tiene menos de un año y está estirada y como lo tenía en automático y el punto lo marcaba en su cara, cuando enfocaba me enfocaba los pies. Me enfocaba los pies y entonces lo que hice fue poner el one shop y punto central o a lo mejor si estaba tumbada ponía el punto arriba que era la cabeza cuando estaba tumbada. Exacto. Y nosotros este punto lo podemos desplazar donde queramos. Pero ahora imaginaros un poco la situación. Quiero hacer una foto de estos dos señores y el punto que va en medio digo no con el joystick, con la palanquita que tengo aquí en este botón yo este botón el punto de enfoque lo puedo mover donde me dé la gana. Lo puedo mover. Entonces ¿qué hago? Los tengo así y no quiero hacer eso de apuntar, apretar, aguantar, reencuadrar. No, no. Pongo así y voy moviendo hasta que el botoncito de enfoque hasta el punto de enfoque va donde yo quiero. Vale. Chip, 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 chip. Ya lo tengo. Se ha movido. Cachis en amar. Chip, 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 chip. Ya lo tengo. Se ha movido. Chip, chip, chip. Cuando tenga el foco ya se ha alargado. Es muchísimo más rápido. Muchísimo más rápido. Enfocar, reencuadrar y disparar. Mirar en las ruedas de prensa todos los fotógrafos. Todos están haciendo movimientos con la cámara. Enfocan a los ojos, bloquean, reencuadran y disparan. Es rapidísimo. Es automático hacerlo así. La pregunta es ¿por qué demonios me ponen un dial de que yo pueda mover el puntito hacia otro sitio si es más rápido este sistema vital para cuando trabajo con trípode? Porque si tengo el trípode, tengo el encuadre y cuando yo tengo el encuadre digo el foco lo quiero aquí. ¿Cómo lo hago? Muevo el puntito. En caso de deportes también en el que estás haciendo prácticamente un plano fijo pero ahora vas por el jugador que está allí o el tenis. Dice ahora me interesa el jugador de la izquierda. Sería un rollo tener que enfocar el jugador reencuadrar y disparar. Enfocar el jugador reencuadrar y disparar. Mueven el cursor hacia la zona que se está moviendo ese jugador y no tienen que estar reencuadrando. Pero para lo demás es facilísimo. Dirigimos el punto de enfoque donde queremos apretamos hasta la mitad aguantamos reencuadramos y disparamos. Esto solo me sirve en S en C no porque en el momento que bloqueo y muevo el punto de enfoque se vuelve a mover. Medición de luz. Modos de medición de luz matricial o evaluativa muchas cámaras se llaman evaluativa central o ponderada al centro y puntual. Aunque en este ejemplo no es así normalmente la matricial o evaluativa funciona muy bien. Lo que pasa es que esto es muy contraluz y cuando está en contraluz se ha llevado un poco a engaño el sistema. Pero la matricial o evaluativa para fotos de viaje de urbana sirve muchísimo. Va muy bien. el central va mejor sobre todo para foto de retrato porque en retrato el central o ponderado al centro no me tiene tan en cuenta la iluminación periférica se centra más en la iluminación del personaje. Y el puntual yo casi no lo utilizo. El puntual es muy puñatero con perdón. ¿Por qué? Porque el puntual es tan pequeño el punto que mide la luz que en función donde vaya se llevará engaño. Si yo cuando dirijo la cámara le dirijo a alguien que va vestido oscuro el sistema dice uy no hay luz eso está oscuro. No, no, es la camisa oscura. Y la foto me quedará demasiado clara. No me quedará bien. Si en el momento que yo encuadro el punto central se me va a alguien que lleva algo blanco el fotómetro dice uy cuánta luz. Corta, corta. Hay demasiada luz. La foto me quedará oscura. El puntual valga la redundancia para casos puntuales. El resultado de una mala medición es esto. Aquí el sistema el fotómetro se ha llevado engaño. Ha visto un exceso de luz en la parte de arriba y la foto no ha quedado bien. ¿Cuál es? Ah, no, no lo sé pero puedo garantizar que ha sido un desastre. Es posible que sea matricial. Evaluativa este sistema porque si hubiera sido puntual no habría pasado y ponderada al centro casi seguro que tampoco. Pero esto es una mala medición de luz. Este encuadre además siempre digo ¿qué hemos visto en este cielo? Para hacer este encuadre. No hay nada. ¿Qué habría que hacer e introducir? Varias cosas. Una, reencuadrar mejor. Dos, medir un poco la luz más baja para salvarlos a ellos aunque perdamos el cielo. Tres, reencuadrar la foto y hacerla posiblemente horizontal para no pillar tanto cielo. Cuatro, disparar el flash disparar el flash de relleno de día que no se utiliza no lo utilizamos normalmente. Hay muchas soluciones practicarlas con ellas pero de verdad que esto bueno, alguien vio en el cielo algo celestial y le gustó pero como que no. Yo veo muchas de las sillas. Pues no, no. Pero digamos que no hay nada allí que nos llame la atención. Compensación de la exposición. Compensación de la exposición. Compensación de la exposición ¿para qué? Cuando trabajamos en manual no necesitamos eso porque yo hago entrar más o menos luz a voluntad en manual. Pero cuando trabajamos en automatismos las fotos me pueden quedar mal porque el fotómetro lee de una manera muy determinada. Todos los fotómetros van a buscar el gris. Todos los fotómetros van a buscar gris. 18% de gris. ¿Qué significa esto? Significa que si hago una foto nocturna va a parecer de día. ¿Verdad la prueba? Cogéis el trípode os subís a Colserola foto nocturna de Barcelona a las 10 de la noche parecerán las 6 de la tarde. Eso sí Barcelona iluminada. Porque el fotómetro cuando ve tan tan oscuro intenta aclarar la imagen. ¿Nos ha pasado nunca de hacer una foto en un sitio oscuro y cuando ves la foto dices hostia vaya camarón que tengo tú si se ve más de lo que yo veía. Sí, sí. A veces nos favorece pero a veces nos perjudica. El sistema de compensación de luz ¿vale? Compensación de exposición es para que nosotros corrijamos lo que se está engañando el fotómetro. Paradoja fotográfica. ¿Me estás diciendo que cuando no hay luz yo le diga a la cámara que me deje entrar menos luz? Sí, sí. Eso es lo que estoy diciendo. Porque cuando hay poca luz el sistema ya se cuida de dejar entrar más luz. Y yo le tengo que decir en compensación de exposición le tengo que decir oye hacia el negativo ¿eh? Hacia menos. Digo no, no. Deja entrar menos luz por favor. Porque me vas a aclarar demasiado la foto. Hacer una prueba hacer una fotografía sobre un folio blanco y comparar la foto con el folio blanco que habéis fotografiado. Os habrá quedado gris claro ¿eh? El folio blanco os habrá quedado gris claro. No queda blanco. El sistema ve tal exceso de blanco que se lo lleva hacia gris. Si hacéis foto en la nieve lo ideal sería sobre exponer. Sé que parece una locura. O sea hay una luminosidad brutal de nieve blanca y tengo que dejar entrar más luz ¿sí? Porque el fotómetro ya se cuida de hacer entrar menos luz. ¿Lo ves? Este silencio no sé qué decir. Como si pusieras un filtro. Como si pusieras un filtro. No, no, no. No un filtro porque cuando hay exceso de luz si le pones un filtro comerías luz. No, no. Estás haciendo al revés. Cuando hay exceso de luz le dices no, no, quiero más luz. Y cuando hay poca le estás diciendo no, 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 no. Quiero menos. Al revés. Imagínate. Sí. Esto es en automatismo total. En program en el automatismo del punto verde no puedo hacer nada. Eso es en program en prioridad de velocidad y en prioridad de diafragma. Sí, sí. En eso cuando tiene que hacer la computadora. Exacto. En manual en manual no tiene lógica. En manual no tiene lógica. Porque en manual soy yo el que dejará entrar más o menos luz. Pero en prioridades o en program el punto verde esto no me lo dejará hacer. El punto verde me va a decir chico que no. Ya me cuido yo de todo. Mal. Pero ya me cuido yo. Cuando trabajamos en program y en prioridades es cuando le puedo decir esto. Y esto lo vais a notar en foto nocturna. Posiblemente no en la ciudad que hay luces y coches y eso. Si no foto nocturna. La calle oscura una foto nocturna de Barcelona desde Valvidrero o desde Colserola. Aquí es donde lo vais a notar. Y la... Espera. Es que si no la gente no usa. Bueno, sería como para que la... Sería como para que la... Espera, espera. Sería como para que la foto quedara más en un caso natural y no me esté dando esta situación aberrante de que parece que es difícil. Exacto. Sí, sí, sí. Es para eso. Entonces, ¿y en la medición de cuánto hay que poner? Ah, no. No, no. Prueba error. Prueba error. Yo tengo unas fotos nocturnas por ejemplo que dicen fuera de aquí en Noruega era fotos nocturnas y probé dos tercios de subexposición foto nocturna desde un mirador. Uy, todavía la veo demasiado clara. Un diafragma entero. Uy, la veo un poco clara. Un diafragma y un tercio. Ah, mira, ahora ya me gusta más. Prueba error. Vale, vale. ¿Vale? No utilizas esa que son tres disparos con más uno... No, 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 no. Eso es un bracketing. No confundir, ¿eh? El bracketing es eso. Cuando hay unas condiciones de luz complicadas hago un bracketing que es decirle a la cámara hazme tres fotos con una diferencia de iluminación que ya te diré para escoger la mejor. Aquí no. No, aquí tengo claro que hay que subexponer. El bracketing no. El bracketing me subexpone y me sobreexpone. No, no, eso es para decirle a la cámara yo sé que tú te vas a engañar y me vas a dejar entrar demasiada luz. Y yo te digo déjame entrar menos. ¿Cuánta menos? Lo pruebo. Lo pruebo. ¿Vale? Aquí hay un ejemplo. ¿Veis la diferencia, no? Habéis estado aquí en el magma esto es blanco, blanco, blanco y además le estaba dando el sol. Mirad la diferencia de blanco. ¿Por qué? Porque la cámara se lleva engaño y el blanco me queda sucio. Esta es la foto nocturna. Aquí no es nocturno del todo. Si os fijáis todavía hay la línea rosácea en el fondo. Pero este es el primer disparo que hicimos. Trípodes, montamos, ¡clac! Parecían las cuatro de la tarde. Eso sí, sí. Las calles iluminadas. Dos tercios más corto de luz. ¡Ah! Un punto más corto. ¡Ah! Un punto y un tercio. Vale. Ya me gusta. No queda otra. ¿Vale? Otro problema típico de iluminación. Típico de iluminación. ¿Vale? Si os vais espero que no tengáis muy tarde porque voy con el acelerador a tope y voy un poco mal de tiempo. Pero creo que hay cosas que interesa conocer. Mirad. Os vais al Monseñe a hacer fotos. ¿Vale? No vayáis todos de golpe porque el otro día había caravana para subir a Santa Fe. ¿Vale? Caravana. Bueno, yo desistí. Me fui para otro sitio. Típico cuando hace un día de sol. Típico. El sol que entra entre los árboles quema el suelo. Nosotros cuando decidimos ir a un sitio así normalmente miramos parte del tiempo. Nubes y no sé qué. ¡Buah! ¡Buah! Perfecto. Ahora un día de maravilla. Siempre explico la misma anécdota. Tres personas, un coche, nos largamos de aquí a las cinco de la mañana yendo a Navarra. Y cuando se comenzaba a hacer de día que ya estábamos en la provincia de Navarra, un sol, un cielo azul. Íbamos en el coche diciendo, la madre, qué desastre de día. Si alguien nos escucha, estos tíos son subnormales. Hostia, les está haciendo un día de justicia. no paran de quejarse. Mira, estos son los resultados. Estos son los resultados. La luz que se pasa entre los árboles te quema el suelo porque la diferencia de luz entre la parte oscura y la parte clara es brutal. Hombre, esto en raw, ni raw, ni raw, ni raw. Es dificilísimo de salvar esto. No, porque si yo pongo un filtro, oscurezco toda la foto. Toda. No tan solo esto. Toda la foto. Un filtro ND, gris, no, no, no me sirve. Tengo un problema de contraste, de contraste, de exceso de iluminación. Mirad, esto fuimos un día al sur de Francia, unos compañeros, mi esposa, yo, todos a hacer fotos. Un día, así. Pues esto no lo salvábamos. Le pegaba un solencio de miedo. ¿Qué haces? Vas con la cámara como un tondo buscando ver dónde hay sombra, por favor. Y el día que te hace nublado, puedes hacer cosas así. ¿Te gustara más o menos? Es igual eso. Pero tienes esta luz envolvente, fantástica. La regla no escrita es si vas dentro del bosque, ojalá esté nublado. Si vas a hacer fotos fuera del bosque, ojalá te haga sol. Como que no hay interruptor para escoger, hacemos lo que podemos. Es verdad que fuera del bosque está bien que le dé el sol porque entonces los colores son más vivos. Pero dentro, dentro lo que se logra es esto. Tanto el parte meteorológico. Tanto el parte meteorológico. ¿Vale? Flash de cámara, flash de tele. Unos ejemplos rápidos que son fotos que me ha cedido compañero y amigo Tony de Arroz, que trabaja aquí con nosotros, que está muy bien elaborado. Él da los cursos de flash pequeñitos y de flash de estudio. Aquí puso balance de blancos tungsteno, sin flash. Bueno, vale, está bien, pero el conjunto de la foto es muy oscura. Balance de blancos, flash o luz de día. Fogonazo, ¿se ve bien? Sí. ¿Tiene alma la foto? ¿Tiene calidez? No tiene nada. El flash se ha comido la foto. Se la ha comido. Aquí, ¿qué hace? Pone otra vez tungsteno y dispara el flash. Pero el flash lo subexpone un poco. ¿Sabéis? También podemos sobre-subexponer el flash. ¿Para qué? Para que no sea tanta castaña de luz. Lo subexpone un poco. ¿Cómo ha quedado la foto? Tenemos un problema de dominantes. Porque él ha puesto tungsteno para salvar esta bombilla. Pero el flash es luz de día. ¿Cómo queda la foto? Azul. Porque el tungsteno está esperando amarillo. Como que le viene luz de día, queda azul. Solución. La misma foto y le pone una celofana ámbar en el flash. Y esta es la foto correcta. Balance blanco es tungsteno. Esto queda bien y el golpe de flash también porque aunque sea frío le ha puesto una celofana. Esto jugando con un simple flashito de nada de nuestra cámara. El flash de relleno tanto en program como en prioridades funciona de maravilla. A pleno día tienes una persona un poco a contraluz levantas el flash o es que el flash ilumina demasiado y me lo quema un poco. Me voy al flash y le digo subexpongo la foto. Le digo al flash oye, dispara menos luz. Dispárame un punto menos de luz y me sirve de apoyo. Las cámaras que no tienen flash las cámaras que no tienen flash pues hay que comprarse un pequeño flash y ponerlo en la zapata. No hay vuelta de boca. Hay flashes pequeñitos para luz de relleno que son muy baratos. Ya no hablamos de super flashes grandes pero hay flashes muy pequeñitos. Todos tienen, ni con Canon ni sin... Bueno, hay marcas para dar y para vender. Esto, para algunos de los que nos acompañéis ahora, todos los que nos queráis acompañar a la calle, esta es la foto típica de flash en la calle nocturna. Aquí se ve demasiado oscura pero es igual, ¿qué es lo típico? Oye, ponte, ponte, mira las ramblas que guapas están tú. Ponte, ponte, foto, personaje, perfecto. Las ramblas, negras. Porque cuando hemos levantado el flash, el flash adecua su velocidad al flash no a la luz ambiente. Muchas cámaras en flash, en las opciones de flash tienen una cosa que se llama slow flash. Slow flash. Hacemos esto. Salvamos la luz ambiente y además nos dispara el flash. Si cuando utilizamos slow flash o en escena foto nocturna con personaje vamos a lograr un efecto parecido a esto. Si cuando yo pongo alguna de estas funciones sobre todo la de slow flash y voy a hacer la foto la cámara me dice un octavo de segundo ¿qué hago? Subo el ISO. Así de simple. Subo el ISO. Cuando ya me ha dicho un 30 de segundo amenazo al que tenga delante que ni parpadee y disparo el flash y la cámara encima me cogerá bien la iluminación que hay en el fondo. Si disparo sin sincronización lenta que es el slow flash o sin la foto la escena de foto digital hay foto nocturna con personaje me quedará así pero si no lo hago así la foto me quedará así ¿eh? Fatal. ¿eh? Intentaremos formatos de imágenes JPG es el formato que por defecto sale en nuestra en nuestra cámara ¿vale? Por defecto JPG ¿es un mal formato? No, no es un muy buen formato además muy compatible con todo con las redes sociales con las webs para moverlo para enviarlo a mis amigos a mis enemigos donde sea fantástico está bien es una opción queremos postproducción queremos después tratar un poco la imagen nos queremos meter en este terreno y ya estamos ligeramente metidos es mucho mejor trabajar con archivos RAW RAW es un nombre genérico ¿eh? cada marca ha bautizado a su RAW Nikon le llama NEF Canon CR o CR2 Olympus ORF Pentax PEF cada uno le ha bautizado con el nombre que ha querido pero son archivos RAW son archivos crudos se necesitan cocinar quiere decir que tienen que pasar por un software sí o sí un JPG no es necesario vosotros venís con una tarjeta JP que vais al kiosco de arriba quiero una copia de esta quiero una copia de la otra quiero diez copias si venís con un RAW no por eso tenéis que primero procesar el TIFF una vez procesado el RAW podéis guardar en varios formatos JPG un formato pequeñito que pesa menos está más comprimido tiene una pequeña pérdida de calidad o en un formato que se llama TIFF que es un formato sin pérdida es un formato que pesa más vale si tenéis una cámara de 20 megapíxeles por poner el TIFF va a pesar 60 megas mientras que el RAW el JPG te lo veis pese 10 12 megas el TIFF va a pesar 60 megas es muy pesado vale ¿se está guardando el RAW? sí, sí el RAW el RAW hay que guardarlo sí o sí sí o sí el RAW es mi negativo es mi original yo luego haré lo que sea con los JPEGs y con los TIFF pero mi original hay que guardarlo el que haga JPEGs pues fantástico guarde los JPEGs pero también podéis hacer RAW y JPEG vale hay las dos opciones gente que hace el RAW y el JPEG yo no la verdad no tengo necesidad para visualizar no porque mi ordenador me los visualiza perfectamente en el Bridge o en el Lightroom o lo que sea me los visualizo los RAWs perfectamente esto nació un poco de la intención de tener unos archivos para moverlos rápido e incluso a nivel profesional para enviarlo al cliente en muy baja resolución y luego el cliente me dice me gusta esta, 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 esta yo tengo los RAWs los afino y le envío el trabajo final hay gente que lo hace por otros motivos bueno, yo no con dos tarjetas con dos tarjetas hay cámaras que llevan dos tarjetas yo le puedo decir en la tarjeta A me entran los RAWs en la tarjeta B me entran los JPEGs sí sí, sí, sí correcto yo lo que pasa que no yo los únicos JPEs que hago y no lo digo en tono peorativo pero lo hago con foto familiar foto familiar no necesito nadie me va a decir es que mi color de caoba de cabello no es exactamente como si me lo dicen es de colla vale, o sea en cambio en otro tipo de fotos vas a rescatar más información foto de arquitectura foto de paisaje retrato que vas a buscar más cosas que un evento familiar gente de besitos cava vale no hay tanta necesidad normalmente el el T yo he comprobado que tiene tiene más pesa más que el RAW sí, claro absolutamente mirad números fáciles una cámara de 10 megapíxeles el archivo tendría tendría que pesar 10 por 3 porque son los 3 canales 10 megapíxeles es la matriz de mi sensor que capta 10 megapíxeles pero luego necesito que esa información se multiplique por 3 para que me generen el canal del azul del verde y del rojo el RGB eso se multiplica por 3 mi archivo de una cámara de 10 megapíxeles tendría que pesar 30 megas que es lo que pesa un TIF que es lo que pesa un TIF no hay compresión el JPEG ¿por qué en esa cámara entonces me pesa 6 megas? porque hay algoritmos de compresión o de descarte de información que hacen que ese archivo me pese menos ¿qué me va a pesar un RAW? más o menos los megapíxeles de mi cámara eso es lo que me pesa un RAW en una cámara de 10 megapíxeles el RAW se moverá alrededor de 10 megas el TIF por 3 porque tiene los 3 canales cosa que el RAW todavía no tiene el RAW todavía no tiene los 3 canales es un archivo en bruto en el momento que lo confeccionamos en el momento que se elaboran los 3 canales es cuando multiplicamos por 3 ¿por detrás se oye bien? ¿sí? bien me alegro bien accesorios básicos bueno el del trípode ya lo he dicho por activa y por pasiva cables de disparos sistemas de limpieza bolsas no sé qué filtros filtros filtro de protección del objetivo reparar una lente un objetivo con la lente rayada más o menos el precio puede estar al 50% del valor del objetivo un filtro me puede costar 30 euros es que incluso para limpiar si dices la gamuza la gamuza ya tengo la gamuza limpio pues mira porque no tengo otra cosa a mano limpio el filtro pero hacer eso con la lente a mí se me retorce en las tripas solo de pensar de hacer esto encima de la lente por lo tanto hay accesorios que creo que sí que pueden ser muy interesantes entramos en la recta final y luego nos vamos un momentín a Plaza Cataluña 20 minutos no más tampoco vamos a necesitar mucha cosa todos los que queráis no estáis obligados pero si traéis cámara puede ser una buena opción os explico rápido tema de composición en cuadre la famosa regla de los tercios ¿vale? la regla de los tercios nos dice que los objetos para que la imagen quede como más equilibrada tendrían que estar situados en las intersecciones de las líneas horizontales con las verticales y es verdad que estéticamente queda mejor vuelvo a decir lo mismo para gustos los colores hacer lo que os dé la gana pero es verdad que un horizonte en medio no se aguanta mucho a menos que la parte de arriba y la parte de abajo tenga interés es mejor utilizar el horizonte en el primer tercio o en el segundo tercio y es mejor un personaje aquí que exactamente en medio excepciones mil pero flota así realmente queda algo más estético ¿vale? un consejo que yo no puedo evitar de dar si bien no estaba en eso es lo siguiente cuando vayáis a hacer una foto y levantéis la cámara pensar 5 segundos si el encuadre os gusta no fusiléis no fusiléis es que tío luego ya escojo es que es gratis hombre pero escoge un poco es que aquí tal vez no vuelva ah hombre pues llévate 100 fotos malas como que no volverás el problema que tenemos siempre es de que nosotros somos subjetivos y la cámara es objetiva nosotros llegamos a un sitio y nos llegan unos inputs unas señales que a la cámara le importan nada y hago mucho paisaje y a veces llego a un sitio que digo mira el río mira los árboles las piedras con musgo el no sé qué la nube no sé cuántos dos piedras cuatro árboles luego enseñas la foto a los compañeros y dices oye no le hace justicia pero este era fantástico perdón qué ha pasado si tan guapo y fantástico por qué no me has hecho una foto guapa y fantástica por qué no hemos pensado cinco segundos en el momento de hacer así si el encuadre nos gustaba nos hemos dejado llevar somos subjetivos por lo que hemos visto adelante cinema cine cine dónde están actualmente normalmente los directores mucho rato sentados mirando un monitor porque si se levantan y miran pueden llegar a decir somos unos cracks una pista de baile 3.000 bailarines 4.000 músicos no sé qué 60.000 luces ¡buah! oye es que aquí salen un pianista el violonchelo y dos bailarines eso es lo que ves en el monitor es lo que saldrá en la película no el montaje que has hecho hay que tener un cierto criterio a la hora de cuando encuadramos pensar simplemente una pregunta muy rápida ¿es esto lo que quiero? sí no lo dudes aprieta no no hagas la foto porque hacemos las fotos por sí por si acaso por si las moscas por si vertical por si horizontal por si un poco a la izquierda por si un poco a la derecha y ya escogeré hostia ya escogeré tengo un compañero que volvió de un viaje con 6.000 fotos y no quiero ponerme en otras cifras sí, sí porque esto sale en YouTube y no quiero meterme pero hay gente que ha hecho triplicado estas cifras ya las escogeré bueno ¿por eso qué significa? que fusilamos sin analizar lo que estamos haciendo ¿no? disparamos y disparamos y disparamos y escogeré no hombre ¿no os ha pasado nunca que habéis salido a hacer fotos y cuando llegáis a casa dices este hoy no tenía el día tío no, no, no no veía la foto no veía la foto ¿y cuántas has hecho? 400 de colleja ¿cómo que 400? y no tenías el día Dios nos ha salvado porque el día que lo tengas nos hundimos y no os ha pasado días que volvéis a casa con la sensación de decir o sea, tengo ganas de verlas porque creo que hay algunas de guapas esta es la sensación que creo que sería bueno volver a casa con la sensación de decir ¡guau! esto me gusta yo creo que aquí he hecho cosas buenas un consejo que sé que nos cumpliréis que nos seguiréis un consejo salís de viaje cuando volváis a casa y descarguéis las tarjetas mirad que lo que habéis descargado está está yo no las retoco nunca volviendo al viaje nunca no me gusta ni una tengo esto tan fresco el viaje que las comienzo a mirar y digo y mi esposa me conoce y me dice Tony no las mires no las mires si no te van a gustar y es verdad ya hace tiempo que no las dejo descansar un mes y luego las cojo con ganas porque esto se ha enfriado un poco vuelves de un viaje de un sitio que te ha gustado mucho las comienzas a mirar y dices ¡hostia! esto no sé si lo pillé bien esto no sé qué lo dejas enfriar y lo miras con otro prisma sé que duele eso ¿eh? llegar a casa y es decir hay que cuando las vaciéis comprobar que están en el ordenador eso es muy importante bien algunas imágenes mirad lo de los encuadres entre este encuadre y este encuadre insisto puede haber mil opiniones a mí este encuadre puede ser un poco más atrevido pero para mí es más aburrido hay tanto rastrojo ¿eh? aquí que dices bueno sí pero esta foto a mí me da más información sigue bastante bien la regla de los tercios que no es que sea condición sine qua non pero me gusta más entre esta y esta esta foto para mí es más aburrida está bien bueno me da más información esto tengo todo un árbol que me marca veo el horizonte veo su entorno todo relativo ¿eh? estoy diciendo mi opinión entre esta y esta ¿sabéis qué ha pasado? mucha gente dice hombre no, no yo me quedo con esta ¿sabéis qué ha pasado aquí? no ha habido síntesis no hay síntesis en muchos casos llegas a un sitio y dices wow y está yo no digo que no hubiese hecho esta foto posiblemente ¿eh? no digo que no pero esta foto es para mí es contundente esto pues los minaretes de allí en medio son más aburridos que los otros la cúpula esta no es eso y encima tengo una farola y esto es simplemente pararse un momento es posible que el fotógrafo haya hecho todas estas pero yo siempre pongo el mismo ejemplo yo cojo estas dos revistas hay de estas dos otras y me voy a una revista de viajes y le digo te regalo solo una estoy convencido pero convencido que me cogen esta dos encuadres no es más aburrido estas fotos de Tony de Ross cuando estuve en Nueva York que las utiliza él también en algunos cursos esta foto es más aburrida hay agua hombre sí 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 es verdad había agua pero esto ve un poco el muelle tengo más profundidad otro detalle fotos de niños o mascotas es mi nieta es guapísima o sea por favor típica foto esto está hecho exprofeso mírame mírame sí como abuelo evidentemente que me gusta pues yo me quedo con esta a ras del suelo ya sabemos que el suelo está lejos pero mira tú a veces hay que esta foto puede ser ah mira que simpática con los juguetitos pero niños mascotas así yo hace un cierto tiempo estaba esperando a una gente y vi en una plaza y vi una boda y estaban esperando a los novios ellos y vi al fotógrafo como llamó a los niños para hacer tiempo y hacer fotos y pensé está bien porque luego son fotos que vendrás a los papás las hizo todas así no tienes niños tienes cabezones es que tenía pelo hostia pelo y se tenía y unos pies pequeños porque están allá abajo no sé hay cosas que no en cambio a ras bajando el ángulo evidentemente queda mejor esto simplemente para enseñaros un poco reglas de tercios en este cruce de líneas el tercio superior aquí regla de los tercios me la salto ¿por qué me la salto? porque me interesaba bajar mucho el horizonte para que se viera la altura para que se viera esta masa no tenía demasiado sentido cortar por la mitad la estructura para coger más de la piscina esta que encima no había agua no tenía ninguna lógica por lo tanto aquí director de cine Akira Kurosawa no sé si alguien ha visto películas de él Akira Kurosawa pasó digamos hizo un peliculones pero tal vez fue más conocido porque hizo una que se llamaba Dersu Zala que ganó el Oscar la mejor película extranjera cuando yo era muy joven pero hizo una película que según día tenéis la oportunidad de verla se llama Run que va de los shoguns y los emperadores es bestial fotográficamente hablando bestial horizontes muy bajos muy bajos todo un cielo azul todo un cielo azul a tope y toda la caballería corriendo abajo la sensación de espacio bestial guapísimo y ahora hace cuatro días he visto otra película que el tema puede ser aburridito pero a quien le gusta la fotografía película en blanco y negro que se llama Ida I-D-A Bo rompe esquemas rompe esquemas te enseña todo el ventanal de un convento de monjas y las cabezas de las monjas solo allí que parece que estén puestas sueltas unos encuadres muy forzados bestial la película en blanco y negro cada plano está estudiadísimo una guapada Ida y latina desde Dinamarca a de Alemania Ida bestia un horizonte en medio más o menos se puede aguantar si la parte de arriba y la parte de abajo tienen un mínimo interés si no no queda suficientemente bien un horizonte bajo puede quedar bien porque da sensación de espacio cinco minutos esperando la nube porque hay fotos que quedan descompensadas en las cuales hay todo un espacio y es lo que nosotros decimos a veces que una foto pesa pesa mucho de aquí porque hay una masa negra o hay una masa azul o una masa blanca que dices falta algo la foto de los chicos en la montaña que os digo ¿qué vieron en el cielo? bueno pues yo ya tenía la cámara así y había algo que no me terminaba de funcionar y vi esto que no llega a categoría de nube ¿vale? y vi que se movía digo pues me espero tres, cuatro minutos pues se puso aquí hice la foto es una tontería pues compensar un poco un espacio que nos ha quedado vacío un horizonte muy bajo y un tema de interés muy alto es forzado os pueden gustar más o menos es igual las fotos lo que interesa es buscar situaciones forzar un poco el tema te voy a hacer una foto en medio de la foto y hostia no pues un poco en un lado que se vea eso del fondo o que quede la pared blanca buscar mucho la encuadre algunos de vosotros recordaréis solamente el último tango en París ya sé por qué os acordáis del último tango en París pero no voy por aquí fotográficamente era un peliculón una persona sentada en una habitación sola en un rincón toda la pared como mal pintada y un personaje en un rincón abajo mucho mejor que meter el personaje en medio del encuadre no digo que no se pueda poner un personaje en medio del encuadre digo que hay situaciones que podemos forzar que quedan más agradables más estéticas la compensación de volúmenes que más o menos la foto esté más o menos compensada que no pese demasiado un sitio demasiado de otro las fugas de líneas queda muy guapo normalmente una cosa que no tiene nada que ver con la otra y el tipo de encuadre es exactamente el mismo Catedral de Barcelona o unos edificios allí en la Defens en Francia que a los que les guste la la arquitectura moderna si habéis estado fantástico si a alguien le gusta la arquitectura de vidrio y acero la Defens es yo disfruté más que mirando museos por París me perdí aquí ¿vale? lo mismo muy alto muy alto esto es una playa de Castelldefels en invierno y puedes encontrar tema en cualquier momento en cualquier lugar horizonte muy bajo ¿por qué? sensación de espacio sensación de un poco de libertad muy abierto se acabó esto de momento os explico tenemos unos 20 minutos aproximadamente para los que queráis para los que queráis hacer lo siguiente si alguien quiere yo os rogaría bueno es igual si alguien se se tiene que levantar que se levante no pasa nada lo digo para terminar os lo explico en un momento hay gente que saldrá ahora con nosotros ¿sí? ¿sí? fantástico muy bien como que será difícil controlarlo haremos lo siguiente nos vamos a nos vamos a Plaza Cataluña Pep y yo estaremos en el centro de Plaza Cataluña en el centro por si necesitáis consultar algo bueno es igual es igual es igual hay una entrada a la pista de hielo bueno pues haremos lo siguiente si no os es molestia yo pasaré delante os diré yo estoy aquí y vosotros mismos ¿vale? yo os diré Pep y yo estamos por aquí ¿vale? y vosotros os explico tres fotos tres fotos cuando las terminéis cuando las terminéis venir directamente a tienda unos 20 minutos ¿eh? tenemos para hacer esto tres fotos una una postal de Plaza Cataluña fácil nada mira que es fea ¿eh? por intentar hacer ¿qué sería el mejor encuadre para hacer una postal de la Plaza de Cataluña? esto es un ejercicio que hacemos en muchos cursos nosotros esa sería una foto siguiente foto una foto con flash como que sois muchos y iréis con la cámara pues entre vosotros mismos os ayudáis oye te es molestia te pones un momento una foto con flash pero que se vea lo que hay detrás que no quede negro como el carbón acordaros la escena de personaje foto nocturna con personaje o o slow ¿vale? o slow flash flash o slow las dos opciones sirven os he dicho dos fotos y la tercera que haya un edificio o lo que sea que esté quieto pero un elemento que esté movido tengo que dar pistas porque si no vamos a estar seis horas es de lógica que si salís ahora a la calle y apuntáis con la cámara por la luz que habrá que es cero os va a decir la cámara que va a disparar tal vez a un segundo o medio segundo entonces no os va a quedar un personaje movido todo os va a quedar movido ¿de acuerdo? ¿cuál es el truco? subir mucho el ISO para que tengáis una velocidad de un 15 un 20 un 30 que os permite trabajar a pulso y fotografiar de esta manera el edificio que tengáis la fuente lo que sea os quedará bien pero entonces la gente que se mueva os quedará movido o un coche que pase os quedará movido ¿vale? tres fotos cuando volvemos aquí dentro de 20 minutos discutimos un poco qué problemas habéis tenido y cómo queréis que los habéis solucionado ¿vale? ¿de acuerdo? paso yo adelante porque al menos a ver si sabréis dónde estamos situados ¿eh? aclaramos cuatro cosas y así podemos finiquitar el tema vamos a ver una de las cosas algunos os he dicho recordarme lo que os ha pasado porque si no tantas cosas no me acordaré de una sí que me acuerdo que la persona me ha dicho yo he intentado hacer una foto y me enseñaba una velocidad de obturación de un 4.000 avos imposible imposible tú pones prioridad a la velocidad y con la luz que tenemos no puedes poner un 4.000 avos de velocidad que es una velocidad supersónica no podemos hacer fotos a esa velocidad porque la foto es imposible con tan poca luz y tú dices hombre ¿y la cámara por qué no me avisa? es que te avisa si tú pones un 4.000 de velocidad y no hay luz ¿sabes qué pasa con el diafragma? que se apaga o hace intermitencia o se pone rojo el momento que ese valor hace intermitencia os está diciendo oye ¿dónde vas con un 4.000? que no veis que no hay luz ¿y qué hacéis? comenzáis a bajar la velocidad a bajar la velocidad a bajar la velocidad y llega un punto que el diafragma se vuelve a encender ah vale ahora ya puedo uy pero ahora me hice un octavo de segundo y es muy lenta pues subimos el ISO cuando trabajéis con prioridades cuando trabajéis con prioridades pensar que vosotros podéis poner lo que os dé la gana pero la cámara no es tonta la cámara mide la luz y te dice mira por lo que tú has puesto y la luz que hay el otro parámetro no puede funcionar no puede porque no hay luz imaginaos que son las 12 del mediodía hace un sol de justicia salimos a la calle ponemos un 2.000 de velocidad un 2.000 de velocidad ¿por qué? porque quiero que todos los taxis que pasen congelarlos quiero que los coches queden congelados ah fantástico muy bien las fotos me van a quedar bien vuelvo aquí bajo aquí y yo continúo con mi 2.000 de velocidad en la cámara el diafragma se quejará y porque no y porque no puede no me pegará si no me dirá a ver Tony a ver a ver ¿dónde vas tú con un 2.000avo aquí abajo? ¿qué no ves? que es una velocidad ultrasonica super rápida y no tienes luz el diafragma se está quejando hay cámaras que se ponen rojo hay cámaras en las que se apaga hay cámaras que da error y lo más normal es que haga intermitencia nos está avisando de que no podemos hacer la foto en esas condiciones por lo tanto ¿qué hago? comienzo a buscar velocidades más lentas más lentas más lentas hasta que llega un punto en que la cámara que hace el diafragma se vuelve a encender ahora ya me deja hacer fotos y si esa relación de velocidad de diafragma que me da no me gusta subo el liso para arriba subo el liso he visto me he encontrado con varios de vosotros que me habéis enseñado fotos muy oscuras y yo miro y veo que la compensación de exposición la teníais a menos 3 diafragmas a menos 2 a menos 4 esto vigilarlo mirad la compensación de exposición que no tengo pizarra la compensación de exposición en muchas cámaras es un cuadrado el icono en algunos es una escala pone compensación de exposición más clara el agua pero en otras cámaras hay un botón que es un cuadrado con una diagonal el signo más y el signo menos cuando apretamos ese botón entramos en compensación de exposición como tiene que estar la compensación de exposición a cero a cero si la tenéis a menos 3 os oscurecerá la foto 3 puntos una locura me enseñan una foto y la veo oscurísima y digo ¿qué pasa aquí? pensar una cosa cuando tocáis el botón de compensación de exposición cuando lo tocáis sale un icono o sale algo que pone menos 3 menos 2 os está diciendo que has tocado esto queda encendido en la pantalla de atrás ese aviso de compensación de exposición hay que ponerlo a cero hay que ponerlo a cero no os llevéis a error de que hoy teníais que poner compensación de exposición compensación de exposición es cuando manda la oscuridad ¿dónde habéis visto la oscuridad? teníamos las fuentes teníamos el edificio de Apple teníamos no estábamos en la situación a ver me diréis coño Tony los luz no es que había mucha no pero no se puede considerar una situación oscura situación oscura es más la que os comentaba desde arriba de Colserola hacer una foto de Barcelona estar por el barrio gótico por algún sitio casco antiguo de noche en una callejuela oscura eso eso sí entrar dentro de una iglesia una catedral o no sé qué que está muy oscura eso sí pero aquí no había que compensar nada otro detalle que me vienen van viniendo cosas a la memoria y preguntas claro si está muy oscuro hacemos compensación de exposición muy bien y de día no de día no hay que hacer nada no pero tú no has dicho que cuando hay luz no yo no he dicho eso he dicho cuando hay un exceso de luz como puede ser todo blanco de la nieve no de día de día no hay que compensar nada si pretendo compensar porque alguien me lo ha comentado dice hombre esa foto que tú enseñabas del bosque con las con los agujeros blancos esos de que había entrado el sol allí no puedo hacer compensación de exposición porque si compenso la exposición para salvar la mancha de luz del suelo para obtener información el resto del bosque me va a quedar negro no me sirve tengo un problema de contraste no tengo un problema de exceso de luz tengo un problema de contraste eso no me sirve compensar la exposición un ejemplo para que entendáis bien lo de la compensación de la exposición vamos a hacer bricolaje cogemos una caja vale una caja de madera clic 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 hago una caja en el fondo de la caja pongo dos fluorescentes los enchufo a la corriente y delante pongo un metacrilato blanco opal por lo tanto acabo de generar una caja de luz imaginaos las cajas de luz de miradas radiografías pero con dos fluorescentes caña de luz tú miras el blanco y dices que luz que hay vale hago otra caja no le pongo ningún fluorescente detrás delante delante pongo le grapo en la caja delante a ver como se llama en que se llama terciopelo negro es absorbente a tope es negro absoluto cojo mi cámara y hago una foto de la caja con el metacrilato y los fluorescentes encendidos una foto y luego una foto de la caja con el terciopelo negro me van a quedar idénticas las dos fotos iguales grises gris del 18% grises me van a quedar el sistema de fotometría de las cámaras van a oscurecer los blancos van a aclarar los negros si estoy fotografiando una cosa que es un blanco reventado me lo va a oscurecer y si fotografío una cosa negra absoluta me la va a aclarar por lo tanto durante el día no estoy en esta situación recordar estos extremos paseando por la calle no tengo este problema no lo tengo ni en la playa en la arena no lo puedo tener estoy en medio de una placa de nieve y fotografío una persona pues negrito va a quedar o es un contraluz rabioso me va a intentar oscurecer la imagen del sistema la nieve me va a quedar como sucia como gris y los personajes oscurísimos esto es lo que me va a pasar entonces sobreexpongo un poco sobreexpongo para que entre un poco más de luz insisto parece una paradoja ¿cómo voy a dejar entrar más luz? si tengo un chorro de luz de miedo es ya lo sé pero es que la cámara como que ya ve ese chorro de luz bestial quiere cortar antes de tiempo no os queréis complicar hacer una foto de una hoja blanca y luego os analizáis a ver si eso ha quedado blanco no ha quedado blanco habrá quedado gris a nosotros nos viene gente que hace foto de producto oye que tengo una web entonces yo hago fotos porque yo fabrico yo que sé o hago pulseritas y hago anillos y hago cosas y me las subo a mi web ah muy bien pero me quedan oscuras tú me quedan oscuras ya sabemos por donde va utilizas fondo blanco sí sobre expone la foto en nieve no sí sí pero esto sería diferente sí sí exacto porque es un contralud puedes disparar en flash pero no el caso que os digo es una superficie blanca pongo dos pulseritas encima y le hago la foto me van a quedar oscuras porque el fotómetro cuando lea tanta superficie de blanco me la va a oscurecer y con ello los objetos que hay encima cuando trabajamos sobre blancos totales es mejor sobre exponer la foto cuando trabajamos con negros absolutos puedo subexponer me podríais decir es que a mí entrar dentro de una catedral y que me la foto me la aclare un poco me importa nada me parece fantástico veré más cosas bueno es una opción pero que ese día en la catedral no entren por las vidrieras unos rayos de luz porque los vais a perder porque se aclarará globalmente la foto y vais a perder información a veces es tan fácil como dirigir la cámara hacia donde está la luz bloquear reencuadrar y disparar ya he solucionado el problema el problema es cuando la cámara ve oscuridad pero vuelvo eso sin obsesiones estáis paseando por la calle un día normal y veis una zona un poco oscura luego penséis o sea a ver compensación de exposición no no hombre no está bien que haya cosas que queden más oscuras más claras no pasa nada esto de la compensación de exposición es para casos un poco extremos lo mismo queréis fotografiar pequeños objetos porque os hace ilusión porque los queréis enviar por facebook a no sé quién voy a poner un fondo negro que va a quedar más bonito y yo que sé he hecho en cerámica un vasito de no sé qué una copa me va a quedar clara la foto porque la cámara va a ver tanto fondo negro que me lo va a aclarar o sea el mismo caso de la foto nocturna desde el tividado lo mismo me la va a aclarar y como que me la va a aclarar el objeto en cuestión no me quedará bien me quedará claro no, no, claro podría cambiar el fondo la solución sería poner un fondo gris esa sería una solución pero claro tal vez me interesa más el blanco porque el objeto me queda más recortado y en el gris no me puede quedar más empastado ¿eh? alguna cosa que que diga bueno supongo que me puedes decir mil cosas y mil problemas que os habéis encontrado ¿eh? ¿Puedo hacer una foto de la luna? ah, buena una foto de la luna una foto de la luna yo cuando veo fotos a veces alguien me enseña la foto dice mira Barcelona y la luna está bien por respeto está bien gracias por enseñármela pero no me estás enseñando me estás enseñando la foto de Barcelona y una mancha blanca la luna no la luna tiene una cantidad de luz bestial comparado con el resto con el resto de una Barcelona de una ciudad de un pueblecito de una ermita en medio de la montaña a oscuras no si queréis fotografiar la luna y que os quede bien hay que disparar a velocidades rápidas ¿sabéis qué pasa cuando dirigís la cámara hacia el cielo? que el cielo normalmente de noche es negro digamos la luna no ¿qué pasa con el sistema? lo acabamos de ver el sistema ve negro y dice hombre aclara me lo aclara y la luna también y me queda una redondita blanca quemada no, 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 no no, no yo estoy levantando la cámara y disparo a medio segundo es igual es igual con trípode lo vamos a eliminar con trípode apunto hacia el cielo y allí está la luna quemada fatal me va a quedar la luna ¿sabéis a qué velocidad tenéis que disparar? a isos bajísimos 100 o 200 iso y a velocidades hasta de 125 de segundo ¿eh? tiene un chorro de luz la luna muchísima luz y veréis con qué luna os quedará ahora eso sí de Barcelona no vais a ver nada ¿eh? negro como el carbón y tú dices a ver, a ver un momento yo vi una foto que se veía todo un sitio oscuro pero se veía perfilado con el campanario y una luna de maravilla Sun Photoshop hace milagros ¿eh? ¿vale? o sea que no muy difícil habría que hacer una doble exposición pues más fácil hacer dos fotos superponer pero insisto si fotografiáis un paisaje nocturno con la luna la luna va a quedar quemada blanca un agujero blanco ¿queréis la luna con información? hay que disparar rápido es fácil de probar ¿eh? desde casa desde el balcón desde la calle ah mira hoy es luna ¿vale? dispara pero entonces aquí tienes que ir a manual seguramente mejor manual que la cámara si queréis mida en automático y lo trasladáis a manual porque si no os engañará el cielo haces la foto quemada le acelero la velocidad foto quemada le acelero la velocidad foto uy comienzo a ver algo de la luna un poco más rápido y no os extrañe que estéis disparando a 60 125 250 de segundo veréis una luna preciosa fotos de la luna es bueno todo lo que sea foto nocturna del cielo pero la luna que es una de las cosas yo he visto mucha foto de paisaje y la gente te lo dice contenta mira mira y con la luna y piensas bueno si digamos un paisaje bonito con una manchita blanca porque no vemos la textura de la luna porque la diferencia de luz entre el entorno oscuro y la luna es bestial la diferencia de luminancia que tenemos entre ellas y esas fotos que se ven un paisaje nocturno que se nota que ha estado con una velocidad baja y encima la luna no quemada es lo que digo dos fotos dos fotos me están comentando esto ¿no? ves una foto que eso se ha tenido que hacer con velocidad lenta está perfecta y la luna perfecta dos fotos ¿con el photoshop? no claro con el photoshop hay cámaras que permiten doble exposición ¿con el rango dinámico de la cámara? no es muy difícil hay tal diferencia de luz piensa que en una foto nocturna tal vez estás disparando a cuatro diafragma cuatro segundos y en cambio tienes que disparar al otro a un 125 eso es un rango dinámico una latitud que no soporta programa ninguno photoshop te recupera tres puntos no te recuperas catorce puntos te queda entonces hay cámaras que para mí nos enseñaban una hemos hecho tantas presentaciones que no me acuerdo pero enseñaban una cámara que tú hacías una foto de una cosa ¿vale? retenías hacías la foto retenías con un botón hacías otra foto y te la habías superpuesto a falta de esto ¿yo qué haría? haría una foto nocturna de la luna con el trípode calcularía donde la quiero porque ya sé cuál será la otra foto que haré y luego hago la foto del paisaje o de lo que sea es complicado fotos así nocturnas no son fotos fáciles Tony la diferencia entre el slow y el rare pero lo he visto cuando cambiaba ah sí sí en los flashes tenemos un sistema que se llama sincronización a la segunda cortinilla que es esto sincronización a la segunda cortinilla de slow hay varios el slow normal y el slow con ojos con reducción de ojos rojos ¿vale? que esto también sirve pero no hay unos que tienen lo que se llama también sincronización a la segunda cortinilla esto es para evitar un efecto muy curioso que sería el siguiente si vosotros disparáis el flash a una persona en un cuarto totalmente oscuro que lleva una vela en la mano o un pastel es igual con unas velas os va a quedar una foto rarísima pero rarísima estamos en una habitación totalmente oscuras llevo una vela encendida y voy caminando dispara el flash me ilumina fantásticamente bien pero hasta que no ha cerrado el obturador en ese ratito que tarda el obturador en cerrar y ha disparado el flash yo me he movido entonces la luz de la vela se desplaza un poco la foto es rarísima ves una persona perfectamente iluminada con una luz que tira hacia adelante y dices ¿hacia adelante? ¿qué he hecho si este tío? porque claro la sensación es rarísima esto nació del mundo del automovilismo porque esto pasaba lo mismo con los coches iluminaban los faros del coche el coche iluminado y los faros iban hacia adelante y dices perdón no puede ser entonces se hace sincronización a la segunda cortinilla que es abre la cortinilla yo me estoy moviendo se ve la luz de la vela y cuando la cortinilla va a cerrar dispara el flash entonces ¿cómo quedó? perfectamente iluminado y la luz de la vela tira hacia atrás porque viene desde hacia atrás con cosas específicas que tienen algunas cámaras ¿alguna pregunta más? ¿eso lo pone evaluativa? no, evaluativa es ¿control de flash o evaluativa promediada? sí porque el flash también igual que los fotómetros y esto no pasa en todas las cámaras los flashes cuando disparan pueden analizar su predestello que hacen de forma evaluativa por zonas y sacar un promedio eso son sofisticaciones que tienen ¿no lo he encontrado? ¿he encontrado sincronizado el flash en modo AV? no, no entramos no entramos aquí porque nos perdemos ya sí, sí es que son cosas son cosas muy específicas y no voy un poco más a lo que nos hayamos encontrado aquí en la calle ¿algún problema específico aparte de que nos han no nos han dejado ponerlos en medio de la plaza? ¿eh? sí ¿alguna cosa más que se os ocurra, no? bueno bueno sábado ¿no? hay que ir a cenar muchísimas gracias hasta la próxima que vaya bien aplausos Gracias.